¡Suscríbete al canal! 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 La naturaleza causa daños y dolor, dice ABC y muestra una de las imágenes de una vivienda, en este caso de Boca Yatú de Lidagú, que mostrábamos ya también afectada fuertemente por este tornado. Sí, hay que decir, una persona incluso falleció ante esta tormenta y estos daños que afectan muchas familias, lastimosamente. Así que vamos a estar teniendo imágenes, ahí están las imágenes para que puedan ver, esto ya fue después de la tormenta. Y es increíble la fuerza que tuvo durante pocos minutos, Fer, o sea, arrasó con todo. Y esa imagen que mostrabas recién en los titulares refleja un poquitito la furia con la que tocó tierra, porque fue un bra de aerotornado. Sí, y la imagen, el video mismo también que grabó la ciudadanía allí de esa zona, una locura. Y bueno, como decíamos, una persona fallecida, otros hechos también bastante fuertes se dieron aquí en el área central en Luque, el desborde que hubo. Yo cuando vi sinceramente lo que pasaba, por ejemplo, en Ciudad del Este, vamos a estar repasando también, yo no creí cómo se desbordaba, claro, se desbordaban causas tan importantes de esa zona del Alto Paraná. Sí, el lado de la República estaba completamente desbordado. Bueno, a la gente que está viendo el programa les pedimos que nos envíen, obviamente, sus materiales a través de nuestro WhatsApp. Pueden compartir videos, fotografías de lo que quieran, y lo vamos a estar pasando al aire ya en la etapa del bloque meteorológico, ¿verdad? Para poder, en este caso, tener un reporte de ustedes, que nos acompañan siempre, así que muchas gracias. Vamos ahora al Deportivo, lunes de suplementos, Edwin. Sí, señor, clásico de los empates, ni Olimpia ni Cerro consiguieron este año victoria alguna en los cuatro clásicos que los enfrentó. Más abajo tenemos toda la fecha. Hasta aquí, solamente Tacuare ganó 3-0 y Nacional 2-1. Después, Guaraní-Weireña 0-0, Olimpia 0-0, hoy juegan Luqueño, Trinidense a las 18, Libertad, Resistencia a 20-30. Vamos ahora a la portada del diario La Nación. Sancionarán a comunas que no acaten emergencia ambiental, esto en el marco de la lucha contra el dengue y la inconsciencia. Y el MADES ya hizo la advertencia, así que ahora esperemos que cada intendente logre cumplir con esto, que hasta el momento está controlado. Y en fotografía, Chiche, fíjate, la misma situación. El temporal dejó graves secuelas en diversas regiones el día después y la asistencia también que tuvieron que recibir estos afectados. Sí, lo que es el agro, lo que es la fauna, todo esto afectado, aparte de los daños materiales como estamos viendo en esa fotografía. Vamos ahora hasta Edwin, suplemento también de este diario La Nación. El cara a cara de Churini, Mateo Amarra, Olimpia y Cerro no pudieron vencerse, muy caliente dice el título. Todos los clásicos del año terminaron empatados. El golero Miguel Martínez fue expulsado en el final y Enzo Jiménez hizo de arquero improvisado. Bueno, ya saben, 7 y media, imperdible el bloque deportivo que vamos a tener en esta mañana. Bueno, en esta mañana y en todas las mañanas de cada día tenemos la oportunidad de darte a vos, la oportunidad de ganar dinero en efectivo y también un cero kilómetro, Luchi. Sí, por supuesto, porque tenemos muchísimos sorteos para vos, solamente tenés que enviar SNT al 2222. Y así de fácil, ya vas a estar participando de 5 sorteos con 3 millones de guaraníes cada uno. Y encima hay más, porque todos tus mensajes participan del sorteo de un fantástico Kia Picanto 2024, cero kilómetros. Envía SNT al 2222, responde las trivias y ya vas a estar participando. Hablemos también de Quitadol, porque si tuviste un fin de semana con dolores, empezá hoy lunes con un Quitadol y vas a evitar todo tipo de dolor. Quitadol Forte, hoy trajimos con todo ya, para poder disfrutar justamente de este producto realmente buenísimo, que te hace muy bien. Quitadol Forte es uno de los productos, porque también tenés el Quitadol Plus, el Heller Flex, el Rapid, todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su opción es eficaz y segura y te abriendo un alivio total. Por algo es la marca de buprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como Top of Mind. Por eso, para cada dolor hay un Quitadol. El Heller Flex, 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 es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Gracias, Lasca, por estar con nosotros en el programa. Bueno, ya que estamos hablando del programa, hablemos de las noticias, de lo que se viene para el próximo bloque, Fer. Es así, porque muchísimas novedades se generaron entre la noche y madrugada respecto a consecuencias que quedaron posterior al superclásico vivido ayer. Entre ellos, un hincha baleado por desconocidos. Bajaron de un auto y efectuaron disparos. Bueno, en la vuelta de la pausa con esta y más informaciones. Ya volvemos. ¡Gracias! 5 de la mañana, 47 minutos, 29 grados la temperatura actual. Achicaron la hora y la temperatura, ¿eh? La gente de Teletón achicó un poco, me cuesta, un poco me esfuerza. Hoy va a estar con nosotros, ¿eh? Hoy la mascota de Teletón va a estar aquí, va a estar en la mañana de cada día. Estuvo ayer en el superclásico del fútbol paraguayo y, por supuesto, hoy nos va a estar visitando. Porque el 10 y el 11 de noviembre, no se olviden, llega una nueva Teletón. Bueno, empezamos este bloque y empezamos con las noticias e informaciones. Hay que hablar de todo lo que dejó el superclásico el fin de semana, Fer. Sí, pero lastimosamente no solo desde el punto de vista deportivo, sino también en cuanto a estas situaciones, hechos violentos que se fueron generando. Fíjense lo que ocurría con hinchas de Olimpia, que fueron baleados desde un vehículo. Esto pasaba sobre las calles Caguazú y Teniente Alcides González del barrio Nazaret de Asunción. Estaban ellos en esa intersección. Cuando llega un grupo de vehículos, desde uno de ellos empiezan a efectuar los disparos. Escuchemos lo que decía el comisario Reinaldo Ténez. En la calle Caguazú y Teniente Alcides González tuvimos un caso de una persona herida con arma de fuego, hincha del Club Olimpia. Un grupo de hinchas que se encontraban en una esquina en la vía pública. Y cuando repentinamente sube por esa misma calle cinco vehículos, cinco a seis vehículos, uno de ellos frena y del interior del vehículo realiza dos disparos. Y pactando uno de ellos en la parte de la espalda, cerca ya de la nalga de la víctima al lado izquierdo. Y que fue auxiliado ya por amigos hasta el hospital de trauma para su atención médica. Fue intervenido quirúrgicamente y está en este momento ya en terapia intensiva. Que se cree que los supuestos autores o los supuestos autores son hinchas del Club Olimpia porque manifiestan las personas que estaban en el lugar que tenían en el mencionado club. La víctima estaba reunido, reunido en la vía pública y en esa esquina. Acostumbran a reunir cuando Olimpia va a jugar, eso es lo que manifiesta. ¿Uno de los vehículos fue el que...? Uno de los vehículos que posiblemente venían siguiéndose cuando frena uno de los vehículos y del interior realiza los dos disparos. Y también hubo más consecuencias luego del Super El Clásico ya que se generaron muchos disturbios en la zona del centro capitalino. En esta ocasión un grupo de hinchas que culminó su trayecto sobre la avenida Quinta con una balacera dejó como saldo a un efectivo policial y también a otros civiles heridos. Tenemos las declaraciones del comisario Daniel Teles. Eso ocurrió sobre Quinta, pero el inconveniente ya se estaba arrastrando desde Brasil, otra voz, España, casi Brasil. Ahí hubo un pequeño incidente donde los que estaban viniendo a bordo del colectivo descendieron y comenzaban a lanzar piedra. Ahí ya el grupo anti-disturio se bajaron también del camión para volver a alzarle a ellos y se volvió a la normalidad. Sobre Estados Unidos ya, ya a la altura casi alcanzando Rodríguez de Francia para venir hacia Quinta, los anti-disturios comunican por radio que dos sujetos a bordo de motocicleta ocasionados disparos de armas de fuego hacía la integridad de ellos. Gracias a Dios en ese momento no hubo ningún herido. Después comenzó a haber disparos de armas de fuego, por lo cual resultó herido también un personal policial de la agrupación anti-disturio, que fue trasladado rápidamente hasta el hospital de policía. También comenzamos a replegar nuestras fuerzas hacia Estados Unidos ya que había muchos disparos de armas de fuego. De esa trifulca ahí también salieron heridas dos personas producidas por armas de fuego también en las partes de la agrupación. Una se quedó en estado de observación en el hospital Barrio Obrero y otra persona fue derivada hasta el hospital de trauma. Una conductora perdió el control de su vehículo en el túnel Semidein. Vamos a compartir con ustedes el informe de este suceso durante el fin de semana. La verdad que sí estamos... Yo por lo menos estoy muy... Sí, porque está venido un camino grande. Pero, bueno, estamos bien. Es lo que importa, verdad. Que estamos bien. Carolina Ramírez. Carolina Ramírez. Carolina, el vehículo es tuyo. Mío. ¿Estás viniendo con tus hijas? Mis hijas, de la casa de mis padres. ¿A dónde lo estabas dirigiendo? Luque. De Luque. Y como dije que venía y sentí un cuerpo extraño, algo debajo de las ruedas y eso hizo que me desequilibre el volante y di vueltas, dos vueltas y después me fui y quedé por uno de los muros. Y eso fue que hizo que frené y me quedara, pero... Y nada, estamos asustadas más que todo, pero bueno, físicamente yo creo que estamos bien. ¿El vehículo de gran porte venía atrás de vos? Sí, venía, pero él se quedó. Él me ayudó, ellos me ayudaron. Al ver lo que pasó, ellos atajaron ya la circulación y el tráfico de los otros vehículos que venían, gracias a Dios. ¿El vehículo dio vuelta? Sí, dos vueltas. ¿Cuántas hijas también conté? Tres nenas. Dos atrás y ella venía al lado mío, por suerte, todas con cinturón. Bueno, estaremos ampliando este y muchas más noticias a lo largo del programa, pero ahora tengo una recomendación para vos, porque si te preocupa mucho la caída del cabello, no te está luego creciendo, bueno, te recomiendo las ampollas que estimulan el crecimiento del cabello y son las ampollas de crexina, que combaten la caída causada por el estrés, la lactancia, la pandemia y muchos otros factores. Con una formulación específica, tanto para hombres como para mujeres, crexina es el único tratamiento de humo cosmético en ampollas para el recrecimiento y la caída del cabello. Y encima puedes utilizarlas en casa. Eficacia 100% comprobada y recordar que tu visita periódica al médico es sumamente importante. Y para todos aquellos dolores articulares o musculares llegó la nueva crema de lasca, que es esta que yo tengo en la mano. CBD Forte de lasca, la nueva crema que es analgésica y antiinflamatoria y está hecha a base de cannabidiol de calidad farmacéutica. Porque cuando volvemos a hacer lo que nos gusta, volvemos a nuestro día a día y eso es un alivio con CBD Forte de lasca, porque nos ayuda a ser nosotros mismos. CBD Forte de lasca te brinda un rápido alivio. ¿Cómo? Aplicando la crema por 20 segunditos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día. Recordá que CBD Forte de lasca es un producto de laboratorios lasca, nuestra calidad, su seguridad. Bueno, 6 minutos para las 6 de la mañana. Hoy es el día del fisiculturismo. Así que a nuestro director Claudio François, nuestras felicitaciones por supuesto. Y a todos los que están en este mundo del fisiculturismo, que es mucha dedicación. Mucha disciplina. Sí, por sobre todas las cosas, la disciplina. Qué fuerza de voluntad. Bueno, vamos a la pausa y a la vuelta. Sí, señores, el nuevo pronóstico del tiempo, porque ustedes lo pidieron, ustedes lo van a tener. Esto, imperdible. A la vuelta, la pausa con Luchi, el nuevo pronóstico en la mañana de cada día. Sí, señores, el nuevo pronóstico en la mañana. 6 de la mañana en punto 28 grados. La temperatura muy caluroso del día, cálido, caluroso. Pocos autos en la zona de la costanera de Asunción en este lunes para arrancar con toda la jornada, con mucha energía. Así que ya prepararse para ir a la escuela, chicos, para ir al trabajo, hermosos televidentes. Gracias, gracias por acompañarnos un día más y por arrancar una nueva semana con nosotros. Bueno, ahora sí, tenemos el reporte completo de los datos del tiempo para ustedes. Bueno, arranquemos viendo los datos generales para el día de hoy, porque estamos ya arrancando el día con mucho, mucho calor y mucha humedad también se siente en el ambiente. Bueno, hoy con una mínima de 25 grados, máxima de 31 grados, cielo parcialmente nublado y continuamos con el alto porcentaje de humedad, así como la semana pasada, un 65%. Bueno, esos son los datos generales. Ahora vamos a los datos bien específicos y detallados para el día de hoy y gracias a todos los que se van sumando ahora a partir de las 6 de la mañana a la mañana de cada día. Bueno, de mañana, mínima de 28 grados, máxima de 30 grados, 18% de probabilidades de lluvia y vientos del noreste. Esto se va a mantener de tarde, ya con una mínima de 30 grados y una máxima de 31 grados. Ojo porque tenemos marcadas tormentas eléctricas, tenemos un 36% de probabilidades. Y bueno, recordemos que el sábado las lluvias afectaron especialmente la zona este del país, así que vamos a ver cómo continúa el día de hoy y también en la semana. De noche mínima de 25 grados, máxima de 29 grados, 24% de probabilidades de lluvia y vientos del noreste que se van a mantener durante todo el día de hoy. Así que nos espera un día de cálido a caluroso, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Ahora vamos a nuestro pronóstico extendido para ver qué nos espera mañana y también el inicio de noviembre. Ya al fin va a llegar el mes de noviembre. Bueno, el martes mañana estaremos con una mínima de 22 grados, máxima de 28. Ojo porque va subiendo el porcentaje de probabilidades de lluvia, un 47% con vientos del sur. Esto se va a mantener el miércoles, pero ya con una mínima de 22 grados y una máxima de 29 grados. Y el jueves mínima de 22 grados, máxima de 28, 89% de probabilidades de lluvia, ya acercándonos más al fin de semana. Y vientos del sur que se van a mantener durante todo el día de hoy. Bueno, y ahora sí, ha llegado el momento, señora, señor compañeros. Redoble de, ¿cómo es? Redoble de tambores. Porque inauguramos nuestro nuevo pronóstico el día de hoy. Y por favor, aplauso, aplauso para nuestro mapa. Muy bien, miren lo que es esto. Por favor, miren cómo van apareciendo las claves. Aparecen, aparecen, aparecen. Recorrido país. Recorrido país, por supuesto. Y vamos a arrancar con la zona norte. Nos acercamos, hacemos zoom a nuestro mapa. Vamos con toda la zona de Puerto Olimpo, Mariscalista y Arribia, Concepción. Estaremos con mínimas que van desde los 24 grados hasta los 26 y máximas desde los 34 grados hasta los 38 grados. Calorazo, calorazo para estas zonas del país. Si seguimos recorriendo, vamos hacia Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, San Pedro, Pozo Colorado, con mínimas desde los 21 grados hasta los 25 y máximas que abargan desde los 31 grados hasta los 34 grados. Así que bastante caluroso el día para prácticamente todos los departamentos de nuestro país. En capital, mínima de 24 grados, máxima de 31 grados. También con posibles lluvias dispersas y tormentas eléctricas. Lo mismo para Villarrica, Ciudad del Este, Pilar. Mínimas que van de entre 20 a 21 grados, máxima de 26 a 29 grados. Entonces, queremos saber, por cierto, qué tal están, porque las zonas más afectadas fueron los departamentos de Cazapá, Itapúa, Misiones, Paraguay y Ñembucú. Recordemos que Ciudad del Este se desbordó el Lago de la República el sábado hacia toda la zona del Luque. También hubo muchas inundaciones, así que esperamos sus reportes. Bueno, y por último, vamos hacia la zona de San Juan Bautista, Misiones, mínima de 22 grados, máxima de 28 y en encarnación prácticamente de similar. Mínima de 21 grados, máxima de 27 grados. Así que nos esperan jornadas de cálidas a calurosas, lluvias dispersas, tormentas eléctricas en ciertas zonas específicas. Y estos porcentajes se van a ir acrecentando. El jueves ya tenemos más del 80% de probabilidades de lluvia, así que por favor, a cuidarnos. Ya conocemos todas las medidas preventivas y más adelante vamos a estar leyendo todos los mensajes y videitos que nos estén enviando. Bueno, esperemos que les guste este nuevo formato del pronóstico. Vamos a recorrer todo el país y a las 7 en punto vamos a hacer una nueva actualización de los datos del tiempo. Hoy analizan en comisión este polémico aumento a políticos. Pues la comisión bicameral de presupuesto es la que prevé tratar hoy lunes el aumento de 5 millones de guaraníes para los 125 legisladores entre diputados y senadores. Recordemos que desde el Ejecutivo mismo se había presentado una adenda que busca la reprogramación de algunos gastos en beneficio de ellos. La postura ciudadana es clara, no al aumento. Más noticias en los titulares de hoy. Tremendo temporal que azotó al país durante el fin de semana y fueron miles de familias que se fueron afectadas. Aquí estamos mostrando algunas imágenes de nuestra teleaudiencia y más que nada para que puedan ubicarse en cada una de las ciudades que fueron más afectadas durante el fin de semana. Casas destechadas, árboles caídos, calles inundadas y hasta personas lastimosamente fallecidas fueron el resultado del fenómeno cuya intensidad varió en cada ciudad. En instantes vamos a tener enlaces y vamos a tener obviamente más reportes. Invitamos a la ciudadanía que se pueda comunicar en nuestro WhatsApp para compartir más videos y fotografías de lo ocurrido en el temporal. Y ojo que hay una alerta meteorológica vigente en esta mañana. Vamos a los diarios en la mañana cada día. Para toda la gente que nos acompaña desde temprano aquí están las portadas de los medios impresos y digitales. Empezamos con ABC Color. Bicameral define dictamen acerca de los aumentazos. Esto se va a dar hoy la reunión de la Comisión Bicameral de Presupuesto a las 13 horas. Y este aumentazo, ojo, va para presidente, vicepresidente, ministros. Son 5 millones de guaraníes de plus también para cada legislador. Así que es algo que difiere y está bastante distante de lo que fue en época de campaña, ¿verdad? Lo que se decía. Claro. Y fíjate, ¿qué dijo Santiago Peña? ¿Qué dijo? Porque la verdad es que no me voy a explicar de eso. Sí, sí, sí. Le dijeron, y estaban hablando del tema presupuesto, dice que vino el planteamiento, así tal cual te voy a decir lo que mencionó Santiago Peña. Vino el planteamiento de parlamentarios, de la oposición y del partido colorado que nos dijeron, mira, presidente, nosotros no vamos a aumentar el presupuesto, no vamos a tocar tu presupuesto, pero vos tenés que acatar una medida impopular. Nuestro aumento. Claro. Y le preguntaban, porque esto se da en medio de una entrevista, que se da en otro medio, y le preguntan, pero presidente, esto es una extorsión entonces desde el Congreso. Claro, en la pared le pusieron al presidente. Y él lo admite que sí, que es una extorsión de parte de sus propios parlamentarios del partido colorado, de su equipo, pero también de la oposición. O sea, a fin y a cuentas, por presión. Esto ocurre por presión y va a ser, bueno, hoy un tema a debatir definitivamente porque hoy se analiza esto. Sí. Bueno, otro título más, vamos a seguir repasando y después hablando también de esto que va a dar que hablar seguramente respecto a los aumentazos, pero también la otra cara de la moneda, Chiche. Fíjate vos, mientras algunos piden más plata a su ya exorbitante salario, fíjate lo que pasa con los más humildes. Una pena ver este tipo de imágenes aquí en la mañana cada día en la portada del día de hoy de ABC Color y tiene que ver con los destrozos de esta naturaleza que causó daños y dolor. ¿Y por qué causó dolor? Porque también personas fallecidas con respecto a lo ocurrido durante el fin de semana en distintos puntos del país, porque realmente esto se da siempre en un punto. Ahora podemos decir que durante el fin de semana en varios lugares la lluvia y la tormenta. Claro, y así como trajeron alivia a productores de ciertas zonas estas lluvias intensas, también el temporal lastimosamente dejó saldo hasta fatal, como es el caso de la zona en Boca de la Aguda, allí en Cordillera. Mirá lo que es la laguna del lado de la República. Impresionante. Yo te digo, no pude creer dar obvia a seis, como se dice, cuando vi las fotos, las imágenes. Increíble ver este tipo de situaciones. Bueno, lo que ocurrió ahí, lo que ocurrió en Luque, en lo que la gente también aprovechó durante el fin de semana, evidentemente fue algo que afectó y muchísimo. Bueno, si hacemos un recuento durante todo el año, muchísimas ciudades en el mundo se vieron afectadas por las inundaciones. Así que estén atentos. Enseguida vamos a estar con más detalles de esto y agradecemos a la gente que ya está enviando su mensaje a través del WhatsApp, enviando fotos y videos de lo que ocurrió el fin de semana en su zona. La gente que tuvo la oportunidad de grabar, testigo ocular importantísimo de estas tormentas que repetimos durante la madrugada de hoy, volvió a aparecer una alerta para varios puntos del país con intensas lluvias. Así que este temporal podría continuar el día de hoy, lunes. Seguimos con los títulos de los diarios. ABC trae más abajo lo siguiente. Titular del jurado de enjuiciamiento es el primer abogado de su universidad, Orlando Arevalo, que rindió tres veces en feriados. Muy bien, el tema de retiro de feriados y en fechas claves parece que se está poniendo muy de moda. Sí. Bueno, en Brasil un estudio asegura que ellos pagaron toda la hora de Itaipú en vísperas del comienzo de la revisión del tan anhelado anexo C. Y un experto da un consejo, o da varios consejos de hecho, sobre cómo educar. Bueno, hay un título que llama la atención. Atacumbú, ningún guardia quiere ir. Es lo que completa la etapa de ABC y nos lleva ahora al Deportivo del hoy lunes. En el Deportivo tenemos el partido del Superclásico, como todos los otros diarios también nos trae este suplemento. Dice, clásico de los empates. Ni Olimpia ni Cerro consiguieron este año victoria alguna en cuatro clásicos que los enfrentó en los dos campeonatos. El último de la temporada ayer en para uno, incluso sin goles. Más abajo tenemos toda la fecha que culmina al día de hoy. Fecha 17. Triunfazo de Tacuari, que todavía sigue en zona de descenso directo. Hay que mirar cómo se va reacomodando. 3-0 le ganó a General Caballero. Nacional le ganó 2-1 a Meliano. Guaraní jugó con Guaireña, empató 0-0. Olimpia y Cerro empataron 0-0. Hoy, Luqueño-Trinidense a las 18 y Libertad-Resistencia 20-30. Gracias, Edwin. Vamos ahora a la puerta del diario La Nación. En la parte superior, Medio Ambiente prevén la visita del expresidente colombiano, Iván Duque. Bueno, atención en el título también internacional. Israel acusan a Hamas de manipulación psicológica. Es lo que tiene que ver con esta cobertura que lleva adelante este diario allá. Sancionarán a comunas que no acaten emergencia ambiental, le dice también La Nación en su título principal. Bueno, y esto es disposición del MADES, advirtiendo ya más que nada a los intendentes, ojo, los municipios que puedan llegar a estar expuestos a sanciones si es que no nos vamos todos juntos a esta lucha contra el dengue. Sí, hay una ley de disposición final de residuos sólidos urbanos que tienen que cumplir y en el marco de eso y la lucha contra el dengue, evidentemente. Bueno, y abajo tenemos la imagen central de La Nación, Fer, y tiene que ver con las tormentas del fin de semana, el temporal que dejó graves secuelas. Sí, el día después hubo asistencia del Ministerio de Salud también en algunos lugares y poblaciones afectadas por las inundaciones, los fuertes vientos y los derrumbos. En instantes estamos con más imágenes de lo ocurrido el fin de... Bueno, prioridades, dice, piden acortar el tiempo de atendimiento y de cirugías. Sí, el presidente Santiago Peña instruyó a las autoridades del Ministerio de Salud a trabajar en tres puntos en el sistema de salud, principalmente acortar el tiempo en que se tarda en atender en la parte clínica, tanto en consultas como análisis clínicos, y también acortar el plazo de cirugías programadas y el eterno pedido, la provisión de medicamentos. También, es algo más que necesario. Ojalá que se pueda dar esto que pide el presidente en tema de salud, ¿verdad?, que es muy necesario. Bueno, vamos a seguir a ver qué tenemos en Deportivo de hoy de La Nación, Edwin. Deportivo de La Nación, el Caracara de Churini y Mateo Gamarra, muy caliente. Olimpia y Cerro no pudieron vencerse, todos los clásicos del año terminaron empatados. El bolero Miguel Martínez fue expulsado en el final y Enzo Jiménez hizo de arquero improvisado. Muy bien, vamos a seguir. Tenemos la siguiente portada. Llegamos al diario de negocios, cinco días. Marena, una inversión multimillonaria en el eje, esto en la ciudad de Luque, un complejo de 32.000 metros cuadrados. Sí. Denominado Marena. Sí, departamento de un alto nivel, de un primer nivel que tendrá grandes inversiones. Estamos hablando de 87 millones de dólares y es desarrollado por la firma Eidiza, que es lo que va a tener como reflejo esta imagen de portada, que realmente es impresionante. Rodeado mucho verde. Y lo que ya hablábamos también, fíjate, otro título más, Chiche. Usaban máquinas de pago para canjear billetes manchados. Esto ya lo comentábamos el viernes pasado. Utilizaban esas expendedoras o las máquinas de pago para simular las operaciones. Introducían los billetes entintados que fueron robados en estos casos que se dieron hace unas semanas. Y después cancelaban la operación, así como explicaba Edwin la vez pasada, y recibían el dinero, otro billete ya, pero sin más. Impresionante el esquema, ¿eh? Extranjeros, ¿eh? Que estuvieron aquí en nuestro país. Bueno, vamos a más títulos. Presupuesto General de la Nación 2024 rechazó masivo los ajustes salariales dispuestos por el gobierno. Vamos a ver qué pasó hoy. Sí, señor. YP Labán, en este ámbito recomiendan al Banco Central del Paraguay regular productos financieros de las telefónicas. En Automotores, perfecta, inaugura un moderno showroom en Ciudad del Este, lo que completa la etapa de cinco días. Ahora, vamos al medio digital, YP Paraguay. Alianzas estratégicas del Paraguay fueron fortalecidas en viaje de Peña. Bueno, con los encuentros mantenidos por el presidente, durante su visita a Washington, se fortalecieron las alianzas estratégicas en varios sectores claves para el desarrollo. Queremos que el mundo conozca nuestro potencial como país para conectar a Paraguay con el mundo, fue lo que dijo el presidente de la República. Un poco más abajo, en YP Paraguay también destacan lo que tiene que ver con este fuerte temporal y la asistencia a unas 60 familias de dos barrios de Ciudad del Este que fueron evacuadas. Bueno, el INDERT alista segunda partida de mil títulos de propiedad a entregar en tiempo récord. Y un verdadero orgullo, fíjense, Paraguay cosecha tres nuevas medallas y suma cinco obtenidas en los Juegos de Santiago 2023. Muy bien por nuestros atletas. Vamos ahora al último diario, llegamos a última hora. Bicameral trata hoy el indignante aumentado a su solicitado por Peña para principalmente lo que más indignación causa a los legisladores. Pero no hay que olvidarnos que también va a ser para el presidente. Sí, acá lo que dice Última Hora es cierto, la mayoría de ministros y parlamentarios ya tienen nuevos millonarios ingresos que son extras. Sí, totalmente. Bueno, y la ciudadanía que ya repudía la propuesta. La imagen de hoy de Última Hora, temporal, causó caos y muerte. Más de 5.000 familias fueron damnificadas y este medio ya reporta dos personas fallecidas. Bueno, DINAC mantiene al gerente de cargas a pesar de cuestionado antecedentes, salpicado por hechos irregulares. Ley digital facilita aportar documentos, pero advierten sobre riesgos. Bueno, Majo Cabrera, con Robert De Niro tuve charlas muy amenas. Esta gran actriz que se está destacando a nivel internacional. Otro título un poco más abajo de Última Hora, estiman que inflación del país se va a mantener dentro del rango meta previsto. Bueno, otro título, ministro de la Corte, a favor de que los abogados rindan para su matrícula. Lo dijo el doctor Gustavo Santander Dance. La Corte Suprema de Justicia debe pagar más de mil millones de guaraníes a una jueza que fue repuesta en su cargo, o había sido destituida en su momento por el jurado de enjuiciamiento, ahora repuesta. Que hubo elecciones el fin de semana, los abogados el sábado fueron a votar. Bueno, completamos así la tapa del día de Última Hora. Nosotros seguimos aquí en la mañana de cada día y vamos a un datazo, cotización de monedas. 6 y 20 en punto. Ya tenemos los datos de las principales divisas, así que ya podemos ver en pantalla esta primera actualización del día de los datos del mercado cambiario. Vamos a ver cómo están el día de hoy, lunes. El dólar a la compra 7.400, a la venta 7.480. El euro a la compra 7.650, a la venta 8.150. El peso a la compra 7, a la venta 10. Y el real a la compra 1.440 y a la venta 1.500. Bueno, señores, hablemos del menú de hoy lunes, hablemos de Ochi, que está con nosotros en la mañana de cada día. Y enseguida te voy a hacer una invitación muy importante a la mano de Ochi, pero vamos por parte. Así que empecemos con estos choricitos cóctel. Qué bueno, ¿eh? La invitación de hoy, los riquísimos choricitos cóctel de Ochi, las hay con y sin picantes, en la parrilla, no pueden faltar, para entrada en eventos, preparados al vino. Son espectaculares. Uy, al vino es una delicia. Los choricitos cóctel, como todos los productos de Ochi, están libres de gluten y es apto para celíacos, ¿eh? Obviamente para todos. Productos Ochi, realmente lo mejor. Gracias, Ochi. Que ahora nos invita, señoras y señores, al Ochi Fest. Sí, señores, la segunda edición del Ochi Fest ya llega. Es el October Fest más rico del país. Y esto va a ser este fin de semana, el 4 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, en el estacionamiento de la fábrica de San Lorenzo, Sargento Silva, esquina escalada, para disfrutar de deliciosas comidas que vas a poder encontrar, ¿eh? Chorizo blanco, cerdito al palito, mega pancho, entre otras delicias. Además, habrá chop frío y los presentes tendrán conciertos musicales en vivo. Para los niños se prepara también un espacio con juegos gratuitos. También se venderá merchandising. Ojo, vas a llevarte las choperas, las toallas, portalatas, llaveros, bolsos de lona y mucho más. La entrada, libre y gratuita, ¿eh? Para mí en familia, te recordamos que los pagos son solo en efectivo. Para más información pueden ingresar a las redes sociales de Ochi. Gracias por acompañarnos. Y bueno, en el estacionamiento de la fábrica en San Lorenzo, Ochi Fest, este 4 de noviembre. ¿Quieres tener tu casa propia, tu terreno? Bueno, te cuento que tenés que aprovechar esta promoción increíble que tiene propio para vos. Escucha bien, por favor, porque te regalan un lote extra para las tres primeras solicitudes de casa propia aprobadas en Itagua. O sea, además de tu casa más tu terreno en la urbanización de Itagua-Guazú, propio te premia con un lote extra de regalo. Y finalmente, vos vas a tener dos terrenos. Solicita ya no más tu casa propia en Itagua-Guazú durante este mes de octubre. Tenés tiempo hasta mañana. Y accede a esta promoción que es verdaderamente única para poder vivir el sueño de tener tu casa propia a cuotas de 1.450.000 guaraníes. Para más detalles, podés contactar al WhatsApp al 0991-700-100. Propio, facilitadores de viviendas. Bueno, seguimos aquí en la mañana de cada día y seguimos obviamente con la gran familia de Tupi. Felicitaciones a la gran familia de Tupi porque este fin de semana estuvieron realmente cargadísimos de visitas, obviamente de ventas y de la oportunidad de poder tener siempre lo mejor. Y no te olvides que todas tus compras te dan la oportunidad de ganar esta Ford F-150. Rompemos todo con Tupi, ¿eh? Para lo que es el sorteo de esta camioneta que puede ser tuya. La camioneta número uno en ventas del mundo. Es la pick-up de mayor potencia, la más versátil y equipada del mercado. Aparte de la camioneta, hay 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipos de gimnasia y mucho más. Todas las compras que ya empezaron el 1 de octubre de este año hasta el 31 de enero del 2024 te dan la oportunidad de ser el afortunado ganador del mayor premio de ventas del país. Visitarnos en el showroom más variado sobre la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, del lunes o sábado desde las 7 y media de la mañana hasta las 6 y también al call center 021-569-9000 o ingresar a la web de tupi.com.pire. La gente sabe que las mejores promociones siempre están en Tupi. A Vale, querida, le mando un besote enorme que ayer domingo le estuve hinchando para algunas compras, así que buenísima onda y siempre la mejor atención, ¿eh? Gracias a Tupi. Bueno, vamos a tomar algo rico, Luchi. Sí, ¿no te pasa qué? A ver si querés llevar tu hierba a todos lados y no tenés más espacio. ¿Dónde llevaste hoy? Bueno, ahora con estos packs de 100 gramos vas a poder llevar la hierba de Santo Tomás. Donde sea, puedes poner en tu bolsillo, en la carrerita. Este sale 2.000 guaraníes. 2.000 guaraníes, bueno. ¿Y este? Sí, ¿cuánto? 1.500. Ah, bueno, la clásica 1.500. Yo hice compose con Luchi hoy y traje mi Santo Tomás también, el de Menta y Boldo, altamente recomendable para empezar la semana con todo, ¿eh? Y este de 100 gramos rinde muchísimo, no es solamente para una vez, sino que para varias veces. Esto es para los Teneré Lovers y encima cuidamos nuestro bolsillo y recuerden que pueden seguir participando de la promo Tu Santa Suerte para ganar un millón de guaraníes todos los días. Envían los datos que aparecen aquí al número de WhatsApp, al 0971-210915 y ya van a estar participando. Encima pueden ganar más de una vez. Muy bien, aprovechan. Mañana martes día el sorteo con los amigos de Santo Tomás. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, señoras y señores, aquí en la mañana cada día. Pero antes de ir a la pausa comercial, tenemos más adelantos de lo que se viene para el próximo bloque, Fer. Es así. Enseguidita vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con este aumentazo para legisladores. Una cara de la moneda, 5 millones de guaraníes más quieren ganar. Ellos hasta hoy hay tiempo para que la bicamiral dictamine acerca de este y otros puntos. Del otro lado, la otra cara de la moneda, vamos a estar hablando también de este terrible temporal. Para algunos satisfacción, para otros desesperación se vivía durante este fin de semana. 6 de la mañana, 32 minutos, 28 grados la temperatura actual. Como pueden observar a través de la imagen de la costanera, todo nublado. Y ojo, desde la madrugada hay alerta meteorológica para varios puntos del país con intensas lluvias y ocasional caída de granizos. El fin de semana, San Bernardino, caída de granizos realmente tremendo, generando un montón de destrozos más que nada en vehículos que estaban estacionados. Así que a tener mucho cuidado cuando hay este tipo de alertas para que uno pueda prever este tipo de situaciones o por lo menos tener el resguardo de algún vehículo o colocar algo encima para poder evitar algunos daños materiales. Porque dependiendo del seguro, esto te puede cubrir o no. Lo que sí, que ahora en este nuevo bloque que estamos empezando, vamos a brindarles a ustedes todas las imágenes de lo que fue recopilando el equipo de prensa con respecto a estas situaciones de la inclemencia del tiempo y de la lluvia. Y en donde es increíble, en algunos lugares se vino con todo y en otros lugares, a pocos metros nada más, ni se sintió nada. O sea, más que una lluvia, pero en algunos lugares hubo inundaciones tremendas. Sí, en Luque hubo muchas inundaciones. El sábado estuvo afectada la zona este del país en su mayoría. Y bueno, el tornado que es del que vamos a hablar en breve en el departamento de Cordillera. Pero fíjate vos, Luchi, estas imágenes. Zona de Luque primeramente, cantidad de vehículos que quedaron completamente varados. Fíjate, no podían pasar. No, los autos flotaron. Se desplazaban los autos flotando en las calles. Hay otros videos incluso de gente que estaba en la calle, en lugares en donde no llegaba la inundación, es decir, corría más el agua. Estaban a una cuadra y veían cómo los autos estaban completamente sumergidos en el agua. Qué desesperación, la impotencia, claro. Por eso, pero así, era una cuadra, era un tramo. Fíjate vos, ahí a una cuadra o un poquito más la gente estaba todavía bien. Pero vos veías desde allí, más cantidad de vehículos, menos varados, ya chocando incluso. Y lo que mencionaste al inicio del programa de Ciudad del Este, impresionante el desborde del lago de la República. Sí. La gente de la zona no podía creer dos barrios. Es que muchísima agua, Cañón. Sí, hay que decir, en poco tiempo muchísima agua. Y bueno, esta imagen es la que dice todo. La que más se viralizó de Ciudad del Este fue esta con respecto al lago de la República. No se podía pasar. Dos barrios fueron los afectados, vecinos del barrio San Rafael y San Agustín de la zona baja de Ciudad del Este. Y como mencionaste, Chiche, en un inicio, alerta vigente para hoy, para distintos departamentos, para Cazapá y Tapúa Misiones, Paraguay y Ñembucú. Tengan cuidado estos departamentos, por favor. Y bueno, y aquí está, esto que la gente con el miedo y el temor trataba de sacar lo que podía, porque obviamente se estaba inundando todo en casas y comercios en las zonas este del país. No solamente el lago de la República, sino también el desborde del arroyo a cara de un mí. Fue lo que afectó a estos barrios que estaban en la zona más baja. Y antes de pasar al caso de Mocayate nada más, en Luque, un hombre de 63 años tuvo un infarto. Y después cayó a un rodal. Ay, terminó falleciendo. 63 años. La persona fallecida, sí, lastimosamente dejó un saldo fatal esta tormenta. Es que el susto, la impotencia, el agua cuando entra, entra con toda su fuerza. No te da tiempo a absolutamente nada. O sea, esa difícil decisión de qué hacer, ¿verdad? Tipo, resguardarte vos, tratas de salvar lo que tenés, tus pertenencias. Es bastante complicado. Y después, ahora, el caso de Mocayate, en la zona de la cordillera, cantidad de familias que tuvieron que salir de sus casas. Y en el caso de una en particular, una señora de más de 80 años, que estaba en su vivienda, fue la fallecida, le cayó básicamente el techo encima. El techo encima, sí. Y ya su hijo ya no pudo hacer nada. Mirá lo que es esta imagen, ¿eh? Realmente es sorprendente. Esto uno ve en película. Sí. O a veces lo veo muy lejano de nuestro país, ¿verdad? Un país mediterráneo, que a veces decimos, no, no vamos a tener este tipo de situaciones. Mirá, el cambio climático es tan fuerte y tan grande que esto ya podemos tener aquí en nuestro país. Sí, y las familias fueron asistidas por bomberos voluntarios, también por agentes policiales de la localidad. El fin de semana no se reportaban heridos, eran viviendas destrozadas. Pero ahora ya tenemos los datos de esta persona fallecida. Mirá lo que es el viento. Se llevaba todo a su paso, absolutamente todo. Por lo menos 100 milímetros de agua caída. Es muchísimo. En la zona sur y en el este. Es muchísimo. Bueno, la fuerza de la tormenta, este temporal, que azotó a gran parte del país, hay que decir. Por eso no es que tuvo núcleo, no es que tuvo solamente un lugar, sino que a su paso fue destrozando absolutamente todo. Y queremos compartir con ustedes, volviendo al caso de Bocat-Yaté de Lidawú, lo que nos mencionaba, le mencionaba a un equipo de nuestro medio, el hijo específicamente de esta mujer fallecida. ¿Qué es lo que nos dice? Sí, sí. 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 Es una extorsión. Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí promo va hasta el 30 de noviembre y si tienen suerte pueden ganar más de una vez Luchi, tenemos un mes clavado hoy de 30 de octubre hasta el 30 de noviembre, cuatro semanitas más así que sigan guardando de este hay que guardar también el empaque hay que guardar bueno, disfrutamos obviamente de Santo Tomás aquí en la mañana de cada día, por supuesto que nos dan la oportunidad de poder disfrutar de su sabor una delicia, impresionante como llueve tenemos imagen afuera de la antena o de la costanera a ver la costanera, señores, caen gotas está lloviendo con todo, y hay un viento también, fíjate las palmeras, mirá las palmeras se está despeinando, así tipo nosotros acá en piso, así que aprovechen tengan cuidado hay gente que le gusta la lluvia, ojalá que no se venga con la intensidad que tuvimos durante el fin de semana, que generó inundaciones destrozos en algunos lugares bueno, yo lo que sí antes que llegue Luchi con el pronóstico del tiempo me adelantará el pronóstico, porque señoras y señores se viene una ola espectacular a continuación, esa ola fría que trae el riquísimo sabor de Pulp, este frente frío se viene de la mano de la gaseosa preferida de todos los paraguayos Pulp, trayendo una cantidad increíble de premios, es la promo nada más rico que ganar nada más rico que Pulp busca ya las botellas de tapas blancas escanea el código QR y carga los códigos por WhatsApp al 0181-1313-31 es muy fácil, vas a estar así haciendo angelitos en billetes de guaraníes vas a tener la oportunidad de ganar fabulosos premios y el premio más importante 100 millones de guaraníes ya sabés elegí tu Pulp favorita la de naranja la de pomelo o la de guaraná que tenga la tapa blanca y automáticamente ahí vas a encontrar debajo un código lo vas a escanear en el código QR que aparece en la etiqueta de Pulp esto te habilita el WhatsApp que es el 0181-1313-31 y ya está mientras más códigos cargas más oportunidades tenés de ganar Pulp 8 de la mañana 6 minutos 28 grados la temperatura va subiendo un poquitito más hace más calor hay mucha humedad eso se siente en el ambiente y por eso te vamos a ver nosotros los datos generales para el día de hoy lunes para arrancar con todo esta semana porque el fin de semana hubo fuertes temporales y hay muchísimas zonas afectadas en todo el país hoy estaremos con una mínima de 25 grados máxima de 31 grados lluvias dispersas y altísimo el porcentaje de humedad 70% vamos ahora a los datos bien específicos bien detallados seguro algunos se están sumando ahora recién a la mañana de cada día así que gracias gracias por ser nuestra compañía de todos los días de mañana mínima de 28 grados máxima de 30 grados tan solo 18% de probabilidades pero hay lluvias aquí a Saciajonia ya estamos sintiendo con vientos del noreste en la tarde mínima de 30 grados máxima de 31 grados y suben las probabilidades a un 36% y de noche mínima de 25 grados máxima de 29 24% de probabilidades de lluvia y vientos del noreste que se van a mantener durante todo el día de hoy así que nos espera un lunes caluroso inestable con lluvias dispersas y tormentas eléctricas en todo el país vamos ahora con nuestro pronóstico extendido porque queremos saber qué va a pasar esta semana mañana martes termina octubre finalmente el martes con una mínima de 22 grados máxima de 28 grados 47% de probabilidades de lluvia y vientos del sur esto se va a mantener el miércoles para iniciar con todo un nuevo mes con una mínima de 22 grados y una máxima de 29 grados el miércoles tenemos bajas probabilidades de lluvia un 36% pero el jueves ojo porque las probabilidades suben a un 89% mínima de 22 grados máximas de 28 grados y vientos del sur que se mantendrán durante los 3 días mencionados por favor a cuidarnos ya son más de 5 mil las familias damnificadas en todo el país también una persona fallecida del departamento de cordillera así que mandamos todas nuestras condolencias para la familia y nuestra fuerza para esta zona porque hay muchas casas muchas familias afectadas así que esperemos que se reporten también y más adelante nosotros vamos a estar pasando los mensajitos y videos que están enviando a través del whatsapp bueno quédense porque tenemos todavía una jornada cargadísima de información bueno son las 8 de la mañana con 8 minutos antes de ir al contacto con Evelyn quiero mandar un saludo muy pero muy especial porque siempre ven el programa para nosotros es un privilegio saber de que hay mucha gente del otro lado observándonos al querido Lito Bufa le mando un abrazo muy pero muy grande es el papá de una gran amiga que es Gise así que al querido Lito Bufa gracias por vernos gracias por acompañarnos gracias por elegirnos un fraternal abrazo acá desde la mañana de cada día desde el SNT querido Lito gracias de verdad por vernos es un privilegio que nos estés acompañando el querido Lito Bufa bueno señores seguimos nosotros acá con el programa tenemos enlaces tenemos contactos tenemos a Evelyn que ya nos acompaña Belín Velázquez ¿cómo estás Eve? bienvenida buen día ¿cómo estás Chix? saludos a todo el equipo ahí muy buenos días ¿qué les parece arrancar esta semana pudiendo comprar artículos directos desde la huerta productos mejor dicho productos que son directos desde la huerta y que hoy tenemos la posibilidad de adquirir directamente aquí desde el centro estamos frente al Banco Nacional de Fomento y nos está acompañando el ministro de Agricultura y Ganadería el señor Carlos Jiménez recién estuvo aquí cortando una sandía ya nos invitaste el desayuno ministro así que gracias y qué manera tan sana de desayunar ¿verdad? colaborando de paso con nuestros productores que como siempre madrugaron se esforzaron para traernos lo mejor esta mañana buen día buen día muchísimas gracias por venir a acompañar y mostrar lo bueno que se está haciendo también es importante a veces mostrar lo bueno que se hace por supuesto desde muy temprano medianoche algunos salieron porque vienen acá Caguazú otro de Ñembucú departamento central San Pedro también por supuesto ofreciendo productos del campo productos de calidad productos orgánicos y también productos inocuos es importante que vamos a consumir en forma fresca entonces tenemos que saber su origen y garantizar eso son son organizaciones asistidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y nosotros les ayudamos para comercializar mejor les ayudamos para que ellos puedan llegar al consumidor final con esto nosotros evitamos el famoso intermediario que es un problema a veces lo necesitamos pero en este caso es una forma de ayudarle que ellos lleguen al consumidor final evitar un poco esa forma de vender porque los productos de ferias tienen una característica son más baratos ¿verdad? entonces ¿por qué es más barato? porque estamos trayendo el productor mismo está ofreciendo su producto y queremos hacerlo a través de un catálogo que hoy estamos ya a disposición ofreciendo ya a la gente a disposición público agradeciendo a Itaipula que nos permitieron también presentar estos catálogos que nos va a permitir que la gente pueda mirar y bueno hay que ir directamente de nuestra gente bueno tenemos variedad de productos famosos quiero mostrar el pavo estamos navidad entonces algunos quieren comer pavo bueno vamos a tener pavo que es baratito 150.000 uraní probablemente bueno no quiero decir pero para la noche buena hay que invertir ministro ¿verdad? para la cena yo creo que una familia numerosa con un pavo ahí espectacular resuelve su problema alcanza para todos para cambiar un poco ¿verdad? y bueno y tenemos variedad de productos cabra, ovejas pavo, tilap, pescado todo lo que es derivado de cerdo conejo hasta conejo nosotros tenemos gallina casera lo que es típico pescado bueno la lechuga la hortaliza queso paraguay todo lo que es huevo casero batata ajo bueno mira el brócoli que ahora también está un poco normalmente nosotros no teníamos ahora ya se está teniendo brócoli el coliflor o sea que estamos también ofreciendo variedad de productos para los consumidores ministro quiero destacar también como ustedes van acompañando constantemente a los productores si las ferias se realizan de manera continua todo el año estuvimos acompañando las distintas ferias en varios puntos y bueno podemos decir que vamos a despedir el 2023 de forma exitosa de forma exitosa creo que tenemos acá nuestro calendario de actividad del 29 vamos a estar en la planada de un canal no puedo decir su nombre está ya calendarizado el calendario de la feria de agricultura familiar en nuestra casa otra vez va a estar el 29 la planada del sistema nacional agradeciendo siempre al canal que nos acompaña porque es importante acompañarle al productor el ministerio de agricultura y ganadería es un ministerio que se va a encargar de acompañar el ministerio productivo vamos a dejar un poco lo que es el monte de ser asistencialista y preventaria más que productivo y también acompañarle a la gente porque acá tiene agricultura familiar campesina el que produce en pequeña escala entonces tenemos que ir planificando cuando llegamos al mercado cuando vamos a llegar a feria porque son producción en pequeño volumen que tenemos que ir planificando bien para su comercialización muchísimas gracias ministro por su tiempo ya lo liberamos y quiero mostrar como están los productores pese a la lluvismita atendiendo si está llegando la gente esto que va a seguir ustedes saben como es un poco el manejo de la feria hasta agotar stock miren la abundancia de lechuga baratísimo para no regalar ustedes están dando así de barato vamos a mostrar un poco el precio 2 por 5 mil dice cebollita enoja de todo realmente así que nosotros vamos a estar recorriendo por aquí mostrándoles también un poco más tarde seguramente más opciones que hermosa esa lechuga por favor ustedes vieron lo que es el lunes necesitamos comer todo verde todo verde para desintoxicar para reivindicarnos mirá lo que es la lechuga impresionante que no suele estar así de linda mirá lo que es los mejores precios también así que aprovechen este tipo de feria para poder ahorrar porque hoy estamos 30 mañana recién es 31 2 por 5 mil ya hay que aprovechar estos precios y aparte ya surtirse para lo que va a ser noviembre así que aprovechen las compras bueno Evelyn gracias agradecemos un montón nosotros aquí en la mañana de cada día vamos a seguir tenemos más informaciones para ustedes en esta jornada si novedades desde el ámbito policial también Raúl Bogarín tiene más detalles que fue lo que pasó Raúl como te va buen día que tal como te va Fernanda saludos para todo el equipo de la mañana de cada día vamos a hablar acerca de un hurto agravado que ocurrió en la zona de avenida Perú y 25 de mayo un solitario delincuente que ingresó rompió el vidrio templado y rápidamente se alzó con algunos objetos de valor sonó la alarma pero cuando iba a salir del local ya apareció allí los agentes de la comisaría tercera del área metropolitana logrando su detención pero ojo vamos a escuchar primeramente lo que decía el comisario luego les doy un dato esta persona fue aprendida en flagrancia en el transcurso de la noche madrugada aproximadamente las 2 de la mañana cuando el personal policial patrullero del cuadrante recibió la alerta del 9-11 sobre una alarma que estaba sonando en un local comercial ubicado en 25 de mayo esquina Perú inmediatamente se acercó ahí el patrullero y encontró a un sujeto de nombre Cristian Gustavo Barrio Saracho paraguayo 36 años de edad que fue trasladado hasta la comisaría donde acá se pudo realizar el control de identidad el mismo cuenta con antecedentes por hurto agravado apropiación 2013 hurto agravado 2021 2023 y hurto año 2023 el mismo había roto los cristales el blinded dicho local comercial sustrayendo unos objetos de valor del mencionado lugar cabe mencionar que el mismo ya la semana pasada fue aprendido y trasladado a esta comisaría por ingresar también en otro local comercial y sustraer carnes de primera calidad de esos locales en dos ocasiones ya fue detenido él pero que pasó todo lo que había hurtado era objeto vagatelario por eso el ministerio público nuevamente ordenó su libertad la semana pasada fue encontrado con dos kilos de carne de una tienda de conveniencia estaba saliendo lo encontraron comunicaron al ministerio público y el ministerio público dijo que no va a tomar acciones y que lo suelten nuevamente esta vez volvió a hacer de las suyas e ingresó a este local comercial rompiendo el vidrio templado y de esa manera llevándose objetos de valor ahora nuevamente está la comunicación del ministerio público y vamos a ver si es que no lo libera nuevamente compañeros ahora Raúl para reiterar nada más que fue lo que se robó en esta ocasión en esta ocasión se llevó algunos objetos como por ejemplo carros de porcelana vasos platillos objetos de la cafetería era una cafetería en donde ingresó es decir de poco valor nuevamente astuto el muchacho por lo menos por reiteración y para mantener el orden social debería de ya ordenar por lo menos la prisión preventiva de este sujeto porque si le da prisión domiciliaria creo que eso tampoco lo va a atacar si siempre viene pasando este tipo de hechos en donde bueno lastimosamente se habla de robos vagatelarios pero que se repiten se repiten bueno si esto les sorprendió y le agradecemos un montón a Raúl a cuidarse la lluvia que vemos que está intensa en esa zona tenemos que hablar de otra situación de robos y es la séptima vez que están robando en un gimnasio claro el propietario ante el hartazgo ya dijo voy a hacer justicia con manos propias la próxima vez que ingresen porque si siete veces ya te entraron a robar y no hay una solución por parte de todo el equipo que debería estar cuidando esto que es la policía este hombre ya está ahí al borde del hartazgo vamos a compartir un poco el informe de esta situación que se ve en el gimnasio de nuestro amigo me dice el querido Claudio sí, sí, sí así que vamos a ver de Héctor a Charlie a todos ellos una razón muy pero muy grande vamos a ver por favor esto que realmente es sorprendente se trepan como gato vamos a tener que salir armado estamos viviendo zozobra se estaban haciendo los desentendidos en horario de la madrugada pero la intención era ingresar a este gimnasio para llevarse lo que es la recaudación de la caja chica y también algunos elementos como por ejemplo una computadora la zona del Sajonia y todo alrededor está totalmente lleno de chespiritos ladrones motochorros la gente entre semana le decimos que nos prendan sus celulares en la calle les pedimos a las alumnas que tengan cuidado al salir imagínate tenemos que al estilo guerra tenemos que estar y necesitamos sí o sí más presencia en las calles de las autoridades hay uno que agarró una piedra tiró por el blinde y me salió más caro el blinde que lo que robó porque la colocación y todo este tema de volver a y tener que dormir dos o tres días hasta que vengan a colocar y al día siguiente ustedes saben bien el gimnasio a las cinco de la mañana ya está lleno de gente tenemos que estar a tener listos vamos a tener que salir armados porque cuando nuestras familias están en peligro ya es todo un tema mismo donde yo vivo acá en el mercado estoy acá detrás de la llaneta y no justifico que sean todas pero la gran mayoría se trepan como gato y tuve que hacer disparos ya unas cuantas veces ahí van a poder enfocar después estamos viviendo esos sobrados según el propietario Héctor Núñez es la enésima vez que ingresan a este local y él ya se encuentra preparado para tomar justicia por mano propia ya que está harto de estos chespiritos bueno y atención porque estamos a menos de dos semanas del mayor evento nacional del país uno de los eventos más solidarios del Paraguay por supuesto que estamos hablando del evento Teletón 10 y 11 de noviembre estamos más canciosos porque el evento Teletón es una demostración de todo lo que podemos dar los paraguayos y por eso te queremos mostrar esta historia es la historia de Mía Fiorella Benítez adelante Hola yo soy mi amiga y tengo seis años yo vengo en pescola tengo dos cosas una llamada Fosalimba otra de acá a Mía la conocí desde que nació porque es su mamá mi colega y siempre le traía a veces cuando entré yo no tenía especialización y se exigía ya también entonces se abrió la oportunidad para estudiar estudié en ese interín me embaracé yo estudiando le conozco a Petrona hace años hace años y como yo tengo dos varón entonces le dije yo ahora vos vas a ser una nena lo que tenés que hacer yo cuando abres desde que nace y deja esa amiga con la isonia la compañera ya eso pues no tendré ella con la isonia estando embarazada ya ni podía creer le conté a mi mamá ella feliz entonces amadísima también con que ella va a ser la que va a cuidar va a tener otra vez su nieto que yo voy a trabajar y que no le va a faltar nada desde ahí fue algo algo tan lindo para mí pero al mismo tiempo algo muy doloroso porque uno detectó que mi mamá estaba con problema renal y desde ahí fue mi embarazo y la lucha con mi mamá ella era la que llevaba a que se haga su diálisis nos íbamos juntas en IPS siempre yo le acompañaba como amiga durante su embarazo le tuve a mía en el hospital regional de Villa Rica ella tiene que entrar en incubadora me dijo fue muy doloroso porque mi mamá no estaba bien tenía que dejarle también a ella no derivaron en IPS central estuvimos ahí 11 días vinimos otra vez con mía ya gracias a Dios fue tan grande y tan también doloroso porque no sabía qué hacer yo mamá primeriza una hija prematura una mamá que estaba en su etapa terminal ella hasta que se fue me dolió muchísimo no poder disfrutarle también a mí como mamá entró en depresión estaba muy mal quedó mal y quién no decímelo un poco siempre mi comadre estuvo conmigo también mi vecina siempre me alentaron pero yo en el fondo yo estaba muriendo y un día yo vine le encontré todo ese rango y conmigo madre en ese momento y conmigo en ese momento y conmigo agarré le sacudí le abrí toda la ventana le llevé en casa le hablé ya tenía que como se dice la vida continúa tenía que estar para mi hija hermosa mía Fiorella le teníamos como una muñequita sinceramente no le bajábamos en el suelo no dejábamos ni que se ensuciara en ningún momento percatamos que ella iba a tener problemas después de los 6 7 meses no se sentaba todavía ya un año mi hija no caminaba todavía me fui a una clínica para consultar con un neurólogo y ahí me había diagnosticado que mía tenía un parálisis infantil me voy a cantar una canción este día donde estás yo puedo ahí no vayas a trampa ¿vale? andate que traes la pelota abriendo las piernas ¿no? tres años tenía mía cuando entramos en Telecom a ver la bomba y trají con ella la estapa la basada porque ya después ya vamos a esta mante primero llegamos en la cenaria me fui ya también para inscribirla en la escuela Iretea mía que fueron de mucha ayuda para mía desde los primeros tiempos pero ella necesitaba más y más las rehabilitaciones que eran costosas ya para mí fisioterapia estimulación temprana fonodiología fisiatra terapia ocupacional ahí por ejemplo ella dio los primeros pasos ella no podía mantener la marcha le agarraba de su manito le agarraba así desde su bracito para hacerle caminar hasta que un día ella se va y da sus dos tres pasitos me asustó tanto y era de asustarme de alegría ella dejó también los pañales gracias a tío Fede hasta ahora estamos asistidas con la psicóloga siempre ahí ya me voy con mi hija nos ayuda muchísimo con mía gracias a la psicóloga comprendí muchas cosas para el bien de mía todo es para el bien de mía una mujer de guerra realmente dejó la depresión superó esa parte pudo estudiar y terminar también su carrera y traer todos sus rubros ya no está más en aula está como coordinadora imagínate tampoco ella está de pie y al pie del cañón porque si está llevando su hija por delante yo veo su avance y vamos a seguir luchando yo siempre voy a estar para ella eso va a ser eterno ahora la hora de sal y proceso de evolución para esta sé porque no va a estar desde el principio ahora ella participa en bandas todito para sobresalir y no va a estar y no va a estar en bandas para ella que es la presentadora del sur y no va a estar en bandas saludando a todos mía mía para mí es mi motor para poder luchar y trato de salir adelante con ella disfrutando todos los momentos yo sé que lo lograremos con ella el equilibrio que tanto ella necesita yo sé que va a lograr porque mía es muy luchadora eso aprendió de mamá bueno qué hermosa historia esta es la historia de mía Fiorella una de las tantas historias que vamos a poder ver el 10 y 11 de noviembre mucha gente a veces se pregunta por qué pasan las historias de vida este es el reflejo de lo que viven las familias de Teletón todo el año todos los días los 365 días del año gracias a esto estas historias nosotros podemos dimensionar lo que pasa una familia en esos dos días no más por eso es tan importante que estemos presentes viendo a través de la TV nosotros como figuras estando ahí voluntariamente apoyando a estas familias así que faltan 11 días nada más y por supuesto que vamos a estar ahí apoyando y hoy también vamos a tener una entrevista con Diana Salazar ella es directora de comunicación de la Fundación Teletón y va a estar dándonos todos los detalles de lo que vamos a vivir en este evento así que a menos de dos semanas del gran evento solidario del país a prepararnos a concienciarnos por sobre todo que como bien decías es para eso que queremos mostrar estas historias tan sentidas pero también que nos muestran el lado humano y de esperanza que hay de todo y también para cerrar hablar del lema este año el lema es orgullosamente solidarios y no sé si notaste el factor en común en cada historia siempre hay alguien ayudando a la familia es la comunidad en este caso la comadre de la mamá de mía o sea eso demuestra que somos solidarios y tenemos que reconocernos tenemos que felicitarlo por eso porque realmente ese espíritu solidario es el que nos diferencia de otras culturas yo creo que eso es lo que tiene el paraguayo que nos gusta abrazar nos gusta estar ahí somos cálidos así que bueno 10 y 11 de noviembre ahí vamos a estar todos bueno vamos a seguir nosotros también con la programación y siempre hablando de teletón de otros temas también a estas horas 8 de la mañana 30 minutitos se dificulta un poquito pero bueno queremos avanzar también con las informaciones y con los contactos en vivo por eso ya queremos establecer este siguiente enlace con nuestro compañero Joel López Joel ¿cómo estás? buen día Fernanda ¿qué tal? buen día saludos a nuestros televidentes de la mañana de cada día nos encontramos justamente en el barrio San Rafael de Ciudad del Este momentos de evacuaciones varias viviendas ya fueron alcanzadas por el cauce que se desbordó totalmente con la ayuda de la Marina algunas familias que fueron alcanzadas a tempranas horas de hoy por el lago ya están despejando nuevamente la zona ayer hablaban de 60 aproximadamente viviendas evacuadas pero hoy están saliendo más personas abandonando el lugar porque el agua ya está llegando a las casas vemos la comisaría la subcomisaría 01 del barrio San Rafael también ya bajo agua algunas que otras viviendas el lugar está ya justamente cubierto por el agua y la situación tiende a empeorar porque va subiendo todavía el cauce y varias familias van a tener que seguir saliendo hablamos de que la Marina desde temprano estaba trabajando en este sitio y bueno vamos a escuchar buen día don buen día ya te has quedado en el hogar si ¿cuál es la situación? ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? ¿está ahí con la maestra? ¿la la por la señora la camión la de Corigua Ciudad ¿vehículo la falta de la puede haber pensado bueno? ¿a usted ayuda a la picotera? entonces hacemos el pedido también las autoridades mayor vehículo para que pueda haber pensado bueno vamos a hablar con la señora también hola doña ¿cómo están? buen día va a esa página están saliendo de sus casas si está desayunando no importa vamos a acompañarte nomás ¿cómo va a estar? estamos Paraguay y ya nos mandamos a la página bien y estamos gracias a Dios que recibimos ayuda de la Armada Nacional nos está dando nos está dando una mano y estamos en la lucha constante ¿cuánto tiempo usted alcanza nuevamente la voz? y la última vez fue en el 2014 o sea que mucho tiempo después van a tener muy rápido está subiendo el agua muy rápido en tu experiencia en el barrio San Rafael esta va a ser la creciente más importante después de ¿cuántos años? y ahora que en matemáticas estoy cero de 2014 a 2023 y pico no es 11 años después de 11 años ¿cuándo salieron? sí siempre siempre fue rápido pero fuimos alertados antes gracias a Dios por medio de Itaipú entonces nosotros ya estábamos estábamos ya tipo que preparándonos en alerta en alerta hoy ahora por ejemplo nos va a llevar la Armada todas estas cosas pesadas y gracias a un familiar que siempre nos cede un salón para acogernos muy amable la señora a pesar de toda la situación que está viviendo justamente compañeros y nosotros preocupados por toda la cantidad de niños que están aquí y nos hablaban de que falta mayor movilidad también algunos vehículos más para poder hacer rápidamente la evacuación es lo que piden también en este sitio están sacando las personas y desde temprano la Armada Paraguaya trabajando también haciendo todo lo que pueden para poder evacuar con mayor rapidez a los pobladores claro exactamente además de esto resaltar que acá estaba viendo nuevamente este aviso meteorológico que fue emitido por la dirección justamente habla de algunos puntos Luchi del Alto Paraná principalmente zona sur y centro y sur de Alto Paraná sí así es justamente hace rato tengo acá una información porque bueno más allá de pasar en el contacto de Graciela que me gustaría poner después en el Zócalo Graciela es de Cordillera y ella pasó su contacto porque están muy mal en esa zona entonces queremos pasar porque muchas familias fueron afectadas y los departamentos más afectados son Imbucú, Itapúa, Paraguay Icazapa, Guairaca Aguazú, Cordillera Central San Pedro y Alto Paraná o sea prácticamente todo el país en Amambay también sufrieron ya son más de 5 mil las familias damnificadas y acá encontré el dato tanto en el sur como en el centro y este del país las precipitaciones superaron los 100 milímetros de agua caída y hay que dar vos sabés los lugares donde hay alerta Luchi sí, tengo la alerta vigente la gente tiene que saber porque si bien estamos buscando lo que pasó lo que se viene ojo cuidado con eso hay un aviso meteorológico vigente que justamente vimos con Chiche hace unos minutos para los departamentos afectados ahí tenemos aquí tenemos acá está Asunción centro y sur de San Pedro Cordillera que justamente fue afectada por el tornado Guairaca Aguazú Cazapa Itapúa Misiones Paraguay el centro y sur de Alto Paraná central Imbucú y sur de Presidente Allá o sea prácticamente todo el país por eso bueno estamos atentos gracias Joel mucha fuerza también desde aquí para todas esas familias esperemos que este fenómeno esperado del cual nos alerta nuevamente meteorología no afecte de nuevo a esa zona que tiene tantos problemas y que ya veíamos también la evacuación que van realizando bueno cambiamos de tema ¿sí? nos vamos a la cocina por favor por supuesto porque queremos comer rico es lunes algunos nos pasamos el fin de semana así que vamos a ver que cocina hoy para el atracón del fin de semana para desintoxicarme un poquito hola hola ¿qué pasa acá? hola Chiche Cortes hola ¿qué estás rojo? ¿cómo le va? si te cuento porque estás rojo estás rojito ¿eh? ¿sabes por qué estoy rojo? porque ayer estuve de jurado en el festival Pira Ara de la ciudad de Mariano Roque Alonso ¿qué tal tus puntuaciones? quiero saber o sea que ganó con diferencia de 0,5 puntos espectacular provecho chupín milanesa caldo cazuela ¿estuviste animando? también te vi con el micrófono estaba el querido Víctor ¿eh? el querido Víctor justamente estaba ahí con nosotros los ánimos ¿y fue difícil tomar la decisión? ¿fue difícil tomar la decisión? sí, difícil muy difícil porque imagínate ya en 10 estantes y cada vez están presentadas tres platos hasta yo no comí nada en ese momento ya tomaste tu jugo verde ya estamos ahora con un batido de apio con piña bueno y justamente hablando de pescado yo pues comí mucho pescado porque no comieron pescado cierto entonces hoy le quiero yo mimar a ustedes con un buen plato de chupín te trajiste de ayer pescado claro chupín de surudí como corresponde para comenzar con toda la energía y se sabe que el pescado tiene sus propiedades afrodisíacas y Chiche me dijo que necesita necesito 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 un prodisiaco para un día llueve llueve y se cae la lluvia y se cae la lluvia con la lluvia me imagino bueno así que en breve te enseño este chupín súper fácil sabroso acá ya tengo rodajitas con la rodaja como corresponde de surubí este es de surubí ¿cómo a vos te gusta el surubí? bueno en breve entonces tenemos nuestra propuesta chupín de surubí bueno y yo mientras les quiero hablar de los huevos San Carlos por favor miren lo que son si o si los utilizamos todos los días para nuestro menú para desayunar almorzar sabemos que los preferimos distintos pueden ser huevos poché pasados por agua huevos revueltos pero lo que se mantiene es la calidad y la frescura de un buen huevo por eso desde huevos San Carlos cuidamos cada detalle para llevarte los más exquisitos huevos huevos San Carlos son más naturales bueno y además de esa recomendación te quiero hacer la siguiente hace ya tu listita que va llegando fin de mes y aprovecha los descuentos que tiene Punto Pharma porque en Punto Pharma hoy es Mega Delivery hoy lunes tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados ojo en si de por ahí llueve no querés salir de casa de la oficina se te complica ir a algún Punto Pharma podés aprovechar hoy el Mega Delivery promoción válida para compras a través de nuestra web la aplicación o llamando al call center más famoso del país 6161 triple 0 ahí está no te olvides aprovechar nuestro Mega Delivery en Punto Pharma cuidamos tu salud tu belleza y tu economía bueno hablemos ahora de Migone que nos acompaña con sus planes que realmente están muy buenos una vez hablando de toda la gente el Migone que siempre nos cuida siempre nos acompaña y te trae el plan Migone Joven Servicios Médicos Migone lanzó ya al mercado este nuevo plan Migone Joven dirigido a jóvenes niños y adolescentes de 0 hasta 30 años para poder atender todas las necesidades de salud de ese importante segmento de la población el plan Migone Joven cuenta con cobertura nacional y con atención interal en consultas urgencias ambulancias internaciones intervenciones quirúrgicas y procedimientos especializados con destacados profesionales y prestigiosos centros médicos contratar ya con un asesor comercial al 021 211-218-2991 repito 21-21-218-2991 bueno antes de la pausa quiero agradecer porque de verdad hoy lunes llueve es el clima ideal para recibir este tipo de mimos que tenemos hoy en esta mañana gracias a todo el equipo de M.Lunas Argentinas me niego no gracias no gracias no gracias me niego a Sol muchísimas gracias gracias Sol Sol y a Claude sos el sol de nuestras vidas realmente espera Claude Claude hacemos un recuento informativo de los tipos de sí 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 de productos que tenemos este estos son cuadraditos de manzana con crema pastelera y coquitos pasamos acá esto sacramentos sacramentos de dulce batata y membrillo después tenemos acá esto vigilantes esto tenemos acá una lengüita lengüita de dulce de leche y crema después tenemos medialunas de todo tipo para poder este que es por ejemplo este relleno este es con chips de chocolate con chips de chocolate acá está de membrillo dulce de leche a ver no se ve por la boca amigo que comí holandas te comiste un buen pedazo la mitad de la medialuna ya a ver a mí me gusta la que no tiene relleno porque hay cocinero que viene a comer pero ya te voy a hacer algo yo tengo tu pescado voy a hacer jurado de medialuna este cuadradito de manzana con crema pastelera un cuadradito de manzana con crema pastelera yo le explico es lo que es esto una delicia gracias al querido gracias a la querida Sol a Diana Salazar que ya enseguida está con nosotros vamos a hablar de teletón recién estaba preguntando en el whatsapp porque hay una incógnita pues que es es un dinosaurio que es es un dragón la gente está preguntando a full y me encanta que la gente está atenta a esto para poder saber realmente a que pertenece nuestra mascota que estuvo ayer en el superclásico señores es nuestra mascota tiene alitas como podrán ver es el hermano está el whatsapp activa ya mira mira ahí está dice buen día chiche disculpe quiero saber que animal es la mascota de teletón excelente el programa la mañana cada día bueno muchas gracias por vernos y enseguida Diana nos va a estar dando los detalles con respecto a la visita de hecho va a estar acá con nosotros en la mañana cada día y esto que ya empieza a recorrer todos los medios y hay que ponerse la mañana cada día vale que hay que ponerse acá este está como está este vamos a ganar a todos mira mira ya se empieza a ver ya lo estamos viendo ya está en el canal ya llegó la figura más importante de teletón está con nosotros en instantes en la mañana de cada día no se lo pierdan la semana pasada hicimos la votación no voté porque se llame dragon sim si vamos a decimos ya no sé vamos a dígana 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 nos va a dar los detalles quédense con nosotros no se van no se van 8 de la mañana, 49 minutos, tiempo inestable en gran parte del territorio nacional. Aquí estamos, para ustedes, hasta las 9 y cuarto. En instantes, Diana Salazar, vamos a estar hablando, obviamente, de todo lo que trae Teletón en esta nueva edición y un invitado de lujo. Por supuesto, la cocina, y hoy también es en Eternatural, como cada lunes. Pero ahora, permítanme demostrar una alegría demasiado increíble para toda la gente que nos acompaña. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva empresa que se suma a la mañana de cada día. ¡Hola! Bienvenidos a los amigos de Puma. Gracias por estar con nosotros y realmente te trae esto, ser parte de una colección invencible. Los amigos de Puma Energy y Marvel tienen una misión para vos, coleccionar los 5 vasos de los Sabin' Girls con una promoción invencible. El plan es el siguiente. Acercate a la estación Puma Energy adherida más cercana. Con tus cargas a partir de 120.000 guaníes de naftas o el Ion Diesel, más 8.000 guaníes podés llevarte esta colección de tu vaso de tu superhéroe favorito. Apúrate para conseguirlos una edición limitada y es hasta agotar esto. Gracias a Puma con esta colección. Carga y se parte de esta colección invencible buenísima. Así que bienvenidos y gracias por estar en la mañana de cada día. Los vasos están increíbles, esperamos nuestros vasos aquí en la mañana de cada día para poder disfrutar de esta gran promo que trae lo mejor del cine y por supuesto la mejor línea de combustibles. Esta es la colección que puede ser tuya de la mano de Puma. Muchas gracias. Bueno, señores, aquí en la mañana de cada día vamos a comer rico, vamos a disfrutar. Hoy lunes ya nos adelanto, pescadito con este clima espectacular. Así que vamos a la presentación de la cocina. Ya está Fer con el querido Freddy, así que vamos a la presentación. Arco Iris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya, presenta el bloque de cocina de la mañana de cada día. Bueno, comidita rica para el día de hoy, para este clima lluvioso, Lely. Sí, clima romántico, un picarón ideal para un buen... Música romántica para la cocina. Por favor, sí. Es que yo digo lo que cada vez que vos haces un plato de comida, estás entregando un poquito de amor. Porque siempre hay que cocinar con buena onda, con amor. Bueno, por otra parte, tengo acá un poquito... La cocina conquista. Claro que sí. Agregamos rápidamente una cucharadita de manteca. Con eso, le voy a agregar locote rojo, locote verde... Bueno, este es dos cebollas en realidad porque era muy chiquitita, ¿verdad? Sí. Pero la idea es que será uno cada uno. Un locote rojo, un locote verde y hacemos un pequeño sofrito. ¿Vale, el sofrito? Sofrito de un salteado rápido, ¿verdad? De lo que vendría a ser esta mezcla de vegetales, un marcado, un sellado, justamente, vas a notar dos cosas. Primeramente, que la textura de nuestros vegetales no va a perder, digamos, esa crocancia. Sí. Pero el color como que se va a oler un poquito más brillante. ¿Cómo sabe? Justamente por la materia grasa que le estamos otorgando, ¿verdad? O sea, no tenés que dejar mucho tiempo ahí. No, 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 no lo vamos a hacer, es un pequeño sofrito. A mí particularmente, cuando hago pescado, es que pescado no tiene un sabor así tan fuerte. No, 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 me sorprende tu sapiencia, me encanta cómo manejas la verga para poder hablar y decir así. Chiche Conte, si usted hace una presentación de cuatro horas, yo puedo también hacer una de tres horas y media, ¿eh? Fácil, nos conocemos, ¿eh? Bueno, rápidamente, comenzamos ahí a solitar nuestros vegetales, que se formen este preguisito, por decirlo, estofadito que tenemos acá, que se vaya ahí. Separando bien. Separando bien, claro, las capas de la cebolla. Vamos con una pizca de sal, en este caso, sal fina. ¿Sabe dónde es mi sal, mi querida? De arcoiris, obviamente, ¿verdad? Sí. ¿O le falle? No, 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 a usted nunca le falla nada. Bueno, y de paso, mientras ahí va picando más verduritas, también el señor Freddy Almirón, te quiero hablar de arcoiris, que te trae, pero, una cantidad de variedades y opciones en cuanto a especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito que no le pueden faltar a tus platos, con la mezcla justa para resaltar aún más cada uno de estos sabores. Entonces, tenés el condimento para carne, pollo, pescado, cerdo, para empanada también y pizza. Otros como cebolla, ajo deshidratado, que es una buenísima opción y mucho más. Ahora también tenés condimento para milanesa, que en un solo envase sí, así en un solo envase ya encontrás todos los ingredientes ideales para tu plato preferido de la mano de arcoiris, que está en las redes sociales como arroba arcoiris py. Y briega. Ese condimento para pescado está re bueno. Sí. Le entra. Si encontrás por ahí vamos a poner el once de día. Sí. Vamos a llegar por otra parte. Tengo acá una papa blanca, peladita, lavadita, como corresponde, y esta la vamos a cortar en pequeños cubitos. Esto lo va a aportar, le va a ayudar a saciarte un poco más. Sí. Aparte, luego, que tiene crema, sabemos que la grasa ayuda a saciar mucho en las preparaciones. Si te estás cuidando y el doctor te dijo, ojo con el colesterol y demás, puedes tranquilamente reemplazar la crema por leche o directamente hacerlo sin lácteos. Ok. Agrego la papita como corresponde, porque esto va a llevar después un porcentaje de líquido. Vamos a darle, creo que le agregamos un poquitito más, ¿verdad? ¿Un poquitito más de papa? No, creo que sí. Un poquitito más de papa le voy a poner. Sí, porque es rico cuando la plapla. La plapla. La plapla se ablanda. Sí, correcto. Y agregamos acá nuestros filetitos, en este caso, de pescado. Voy a sazonar el pescado, dejando que se vaya descongelando lentamente. Está semi-congelado, pero la guía justamente es esa. Y ahora, vamos a agregar, atendés, el tomatito cortado en rodajas, que lo vamos a cubrir toda la superficie. Y después esto se cocina prácticamente ahí, sin mover. A ver, como te decía, es una receta práctica, fácil, rápida, ideal. Sí. Ahí está. Famoso alumno de tu casa, tenés que hacer limpieza profunda, porque vino visita, que los sobrinos, que los tíos, que los nietos. Por todo lado hay cosas, juguetes. Ahí va, vamos acá. Arbejita. Ok. ¿Qué tenés ahí, Miguelita? Acá estaba viendo el condimento para pescado. Tiene orégano, laurel, ajo, nuez, moscada, perejil, pimienta, ají, picante, tomillo, resaltado. Todo tiene. Sí, correcto. Es todo. Yo le tengo que poner cuando hago la... Hace un tiempito, unas semanas hice pescado y le puse. Muy bien. Ahí está. Vamos a aprender de tu cocina. Agregamos acá. Ok. Crema, en este caso es una crema light, una reducción grasas. Agregamos un poquito de puré de tomate. Sí. Voy a agregarle nuestro súper condimento para pescado. Ahí. Y lo más lindo ahora es que lo tapamos y esto va a funcionar como un pequeño horno. Todo el calor va a ser envolvente. Los vapores se van a convertir en líquidos justamente y hará que esto sea realmente monavilloso. Le dejo ahí sin moverle, sin hacer nada, que el tiempo haga que sea fácil. Antes de servir, le pongo un buen hora, ¿qué pienso? Vamos a agregar la mitad del queso. Y la otra mitad para después. Y la otra mitad para después. Ponemos por acá, por acá, ahí que se vaya derritiendo. ¿Tenemos la recetita rápidamente? Sí, vamos a ver la receta de todo lo que incluye. Bastante rápido, bastante fácil nuestra receta de pescado. Y siempre sale rico. Siempre, siempre, siempre. Bueno, 500 gramos de pescado surubien rodajado tilapia. Eso ya a gusto de cada uno, ¿verdad? Correcto. Una papa grande, 300 cc de crema de leche. Ya que la vea, Inna, está por acá. Es cierto. Dos tomates, un locote verde, una cebolla, un locote rojo, dos dientes de ajo, un extracto de tomate, sal y pimienta, arcoiris, orégano, arcoiris, que nosotros ya le pusimos en el condimento para pescado de arcoiris. Queso, paraguay y una lata de arveja. Correcto. Bueno, ahora es nada más que dejar que el tiempo haga su trabajo. ¿Y cómo tira? Dejarlo que se cocine ahí. Cinta de esta palo, dejarla tranquilita, de unos 15, 20 minutos. No, es que te vas a ir a quedar tanto. No, no, ojalá de 20, 20, 25 minutos, justito, vamos a llegar para el término del programa. Ok. Y luego te presentamos cómo corresponde este menú de dioses, un tremendo chupín de surubí. Ahí está, bueno, es nuestro chupín de pescado, chupín de surubí para el día de hoy, una opción sumamente rica, saludable, deliciosa, excelente para empezar con este clima nubladito, lluvioso el día y las semanas. ¿Estamos? Bueno, vamos a lo que tiene que ver con más información y el cierre de la cocina. Arcoiris, una empresa familiar, orgullosamente paraguaya, presentó el bloque de cocina de la mañana de cada día. Muy bien, son las 8 y 58. Llegó el momento, señora, señor. Estamos a menos de dos semanas, a 11 días exactamente del evento Teletón y estamos con toda la ansiedad. Con todas las expectativas del mundo y para contarnos todos los detalles está con nosotros Diana Salazar. Ella es directora de comunicación de Teletón. ¿Cómo estás, Diana, querida amiga? Hola, Luz. ¿Cómo estás? Qué gusto estar acá. Luz, estoy muy contenta de estar acá. Sí. Pero hoy no soy yo el centro de la noticia. No sos la protagonista. No, hoy no soy la protagonista y creo que ya no voy a ser hasta el 10 y 11. Y me parece que está ingresando lentamente. A ver. Le quiero decir a Diana, yo creo que ya está muy involucrado con este canal. No soltó más la grúa. Señoras y señores, damos la bienvenida al verdadero protagonista de este nuevo Teletón. Señores, ya llegó al SNT su primera visita. De muchas que vamos a tener en la mañana de cada día. Diana, qué hermoso momento que tenemos hoy. Venga, 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 venga. ¡Qué hermoso! Aquí ingresa. ¿Podemos decir? Sí, ya estamos invitados. Vamos a decir, por favor, porque toda la gente cree que es un dinosaurio y realmente es un dragón. Es un dragón. ¡Dragón! Por favor, aquí estamos. ¡Dragón, sí! ¡Dragón, sí! Llegó a la mañana de cada día. Significa que estamos cada vez más cerca de esta nueva Teletón, de este gran evento solidario de todos los paraguayos. Dragón, sí, vamos a ponernos allá al lado de Diana. Y dice, sí, sí, pase, pase. Me encanta. De verdad, es un lujazo tenerlo en el programa. Por favor, atendé la primera pregunta del WhatsApp. ¿Qué dice? Hola a la mañana de cada día. ¿Será que la mascota de Teletón está en venta? ¿Por qué a tu sobrino le encanta? ¡No, él no! ¡La mascota no! ¡No, él no, él no, no! Nada de cumpleaños infantiles y demás, gente. Porque más uno va a querer hacer sus consultas. Pero qué bueno poder disipar un poco algunas dudas, Diana, porque la gente en serio estaba preguntando. ¿Es un dragón, es un dinosaurio? ¡Dinosaurio, una tortuga! ¿Qué es este? Bueno, y acá damos a entender que evidentemente estamos hablando de un dragón que nos acompaña y que, bueno, nos va a estar alentando porque Dragón Sin va a ser el que va a motivar a todos, a un país, sí, vos, a que se pueda movilizar completamente, porque estamos en la cuenta regresiva. Estamos cada vez más cerca, ¿eh? 11 días. Están solo 11 días de una nueva Teletón. 11 días, pero bueno, la pregunta que hizo la televidente, a Dragón Sin no le podemos vender, obviamente, pero ahí está la alcancía a Dragón Sin, que hoy está a la venta en Teletón. Sí. Hoy está a la venta en Teletón. Al 021-552-300, la gente se puede comunicar. La gente puede pedir esto. Y puede acceder a la alcancía. E incluso... ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Dragón Sin? No, pero yo no tengo ni billetera, no tengo ni billetera, no tengo nada, no tengo. ¡Eh! Tengo su billetera, señora. Pero mañana, lo que pasa es que dejé en el auto ahora, no vine en auto tampoco, así que es una pena, no me dirá, voy a empezar a colaborar ahora, sí o sí, todos. Luchi también. Sí. Ustedes también, ustedes que dicen, todos, ¿eh? Este equipo tiene que lograr el récord. Los quiero, los quiero ver, sí. Bueno, esto está en venta, esto sí, Diana. Esto está en venta en Teletón, al 021-552-300, la gente puede acceder a su mini Dragón Sin y puede hacer su colecta también con él y llevar en el programa. ¿Verdad? La verdad, y rompemos ahí en vivo, que seguro Luchi y Chiche nos van a estar acompañando y muchas figuras también del SNT. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué yo pienso hacer? Que creo que la gente puede hacerlo también. Comprar tu alcancía. Yo quiero llevar a mi gimnasio, por ejemplo. Claro. Eso me va a motivar a irme al gimnasio. En primer lugar. Y a controlar y que la gente vaya donando. Entonces, voy a decir ahí a la gente de tu trabajo, de tu gimnasio, no sé, a tus amigos que vayan donando para hacer la previa de este evento, ¿verdad? Así mismo, Luchi. Y recordando un poco esto. Está la alcancía, que es la donación física, por así decirlo. Y hoy ya está habilitado el código QR, Luchi. Pueden ingresar a nuestras redes sociales Teletón Paraguay. Con la app de tu banco, automáticamente puedes donar. Desde 2.000 uraníes, 5.000 uraníes, lo que quieras. A ver, la donación acá. ¿Esos mecanismos de donación? Todo suma. A ver, equipo. Sí, la donación acá. Ya veo, Francisco, nuestro director, Claudio. Sacá la billetera. ¿Qué tal de 5.000 uraníes? Suelte, suelte. Fernando. ¿Dónde el auto? ¿Dónde el auto? No, o viene porque le gustó el aroma que hay acá, ¿eh? No, claro. Sí, sí, sí. Ya le está gustando el aroma de la cocina. Sí, está comiendo bien, dice. Bueno, Dragón Sin, Diana, nos va a estar acompañando todas las horas de la transmisión, ¿verdad? Va a estar recorriendo el país porque cuando uno empieza a ver así en el canal y como que ya está con nosotros, quiere saber si va a estar recorriendo el país. Así mismo, Chiche, y quiero aprovechar y contar que Dragón Sin va a estar recorriendo Alto Paraná, donde está nuestro centro de Mingahuasú. Genial. Va a estar en Coronel Oviedo, nuestro otro centro de rehabilitación y, por supuesto, en Asunción y Central. Y ni decir el 10 y 11, la gente lo va a ver por la calle, lo va a ver en el centro de convenciones, en las escuelas, en los colegios de Dragón Sin, va a estar en todas partes. Qué gusto. Bueno, Diana, estamos hablando del 10 y 11, hay muchísimas expectativas. ¿Qué nos podés adelantar de esos dos días? Les puedo adelantar que, por ejemplo, el sábado 11 va a haber un partido de las estrellas que mañana, justamente, el fin de la mañana lanzamos. ¿Quiénes van a estar? ¿No se puede decirlo allá? No se puede. ¡Ay, Diana! Mañana, a ver, son horas. Mañana a las 10 de la mañana, conjuntamente con Víctor Ibarrola, nuestro director, y el presidente de la conmobre, Alejandro Domínguez, vamos a estar anunciando a los jugadores que vienen para este 11. El año pasado trajeron estrella, y fue el evento de mayor audiencia dentro de lo que fue la Teletón, porque a quién no le gusta el fútbol, son un país súper futbolero. Fue el de mayor audiencia hasta que Chiche entró, y ahí bajamos completamente, hay que decir, malísimo arquero, no, 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 una cosa, una cosa. No fue uno de los mejores momentos futbolísticos de mi vida. Es bueno eso, exactamente, pero no con profesionales. Totalmente. ¿Y si hablamos de shows musicales, por ejemplo? Van a haber shows para niños, para adultos, gente de afuera, gente de aquí, la verdad que vamos a bailar muchísimo, vamos a hacer karaoke a la madrugada, así que Luchi, vos vas a estar ahí cantando lo mejor que sabés hacer, claramente. Dios mío. Así que nada, vamos a divertirnos muchísimo. La selección se presentó ya, podemos tirar algunos nombres. Podemos tirar algunos nombres, aquí justamente. La capitana, está nuestro querido Jorge Géiseque, Ale Rojas, Ale Rojas, está la China también, formando parte por el equipo del SNT y Provisión. Bueno, ¿quién más Luchi? Fai Martínez, Figueredo, Marcelo, Gabriel para cantar. Ah, qué capo Marcelo, que estuvo justamente el otro día en Garden, estuvo ahí tocando Marcelo. Sí, exactamente, y va a estar Puerkia Yala también, así que no nos va a permitir comer de más. Muy bien. Así que realmente va a ser una selección bastante diversa, Chiche, con gente de todos los ámbitos, vamos a cantar, bailar, hacer ejercicio, la verdad que va a ser... Es la gente que no duerme, es la gente que hace el aguante, inicio, a fin de lo que es una transmisión de Teletón como todos los años, y qué bueno poder incorporar rostros nuevos y algunos que ya son históricos de la selección, como toda selección. Claro, vamos a estar ahí 28 horas. Yo creo que ese es el rol de la selección, ¿verdad? Demostrar esa garra, estar ahí para lo que sea, para hacer móviles, enlaces, para estar en piso de madrugada, así que realmente estamos muy emocionados por eso, Di. Y quiero que me cuentes más de esos días, más sorpresas. Me hablaste de una sorpresa particular, una sorpresa internacional, pero no sé si podemos contar aún. No podemos contar, pero probablemente va a estar abriendo el programa, pero sobre todo, además de sorpresas, quiero contar que nuestras historias de vida de este año hablan realmente de lo que es nuestro lema, que es orgullosamente solidarios, que lo porto en el pecho justamente como un mensaje también, ¿verdad? El paraguayo es solidario, si no tiene, igual de alguna manera te ayuda, no solamente monetariamente. Tal cual. Y ahí recordar, todas las historias, todos los posteos de Teletón que la gente pueda compartir, es apoyar también a la causa de la inclusión, porque eso llega a más personas. Así que todo lo que encuentran nuestras redes sociales Teletón Paraguay, si pueden replicarlo y si no pueden hacer una donación, igual suma. Por supuesto que la donación es importante, porque sostenemos la atención de 1.615 familias, Luchi. Y queremos crecer, ¿verdad? El objetivo de Teletón es crecer, llegar a más familias. Sabemos que la población con discapacidad es alta, así que hoy tenemos tres centros habilitados, Asunción, Oviedo y Alto Paraná, y la idea es que ahí ingresen muchas más familias. ¿Vos sabés qué? Dijo justamente hace rato, basta, chicha. Estaba haciendo sesión de fotos. Lo amamos a Dragonzín, pero justamente hace rato eso decía, qué importante el lema, porque al decir orgullosamente solidarios, es reconocernos y felicitarnos y también diferenciarnos del resto, porque siempre decimos que en Paraguay tenemos ese espíritu solidario. Y justamente veíamos la historia de Mia Fiorella, y siempre hay un factor común en todas las historias, y es que la comunidad apoya a la familia. En este caso era la comadre de la mamá del tío, ella es la que la apoyaba, es la que le decía, che, levantate, venimos por tu hija, tenés que seguir. Entonces yo creo que eso es lo que nos caracteriza, y por eso nos llamamos a ser solidarios nuevamente este 10 y 11 de noviembre. Así mismo, Luchi, siempre hay un vecino, una amiga, una terapeuta, una mamá de otro niño en Teletón, que es amiga de otra mamá de un niño, entonces realmente la comunidad, esa solidaridad conjunta, comunitaria, es lo que hace que todo siga, y yo creo que Teletón es eso, ¿verdad? Es esa gente de a pie, esa empresa con responsabilidad social, ese conductor que dona su tiempo, esa influencia que le dona su tiempo, eso es lo que hace a la causa la inclusión, y eso es lo que queremos, que más que nunca este 10 y 11 se vea, se sienta, que todos somos orgullosamente solidarios. Y eso le decía Fera hace rato, nosotros desde nuestro rol tenemos que aportar en lo que sea, en lo que ustedes necesitan, porque nosotros justamente somos los que vamos a transportar esa información, somos el nexo entre tantas familias que no pueden hablar de sus realidades, o sea, gracias a esas historias de vida nosotros, esos dos días podemos dimensionar lo que estas familias viven todos los días, por eso es tan importante también nuestro rol como figura, el de ir voluntariamente y estar ahí en lo que nos necesitan. Así mismo Luchi, gracias por eso, porque realmente sabemos que es mucho, y trayendo esto que decís nomás Luchi, la gente siempre pregunta si a la figura se le paga, y está muy bueno aclarar eso, todo lo que se le da a Teletón es de forma voluntaria, ustedes van de forma voluntaria, van maquillados de forma voluntaria, van vestidos de forma voluntaria, dan su tiempo de forma voluntaria, y eso es lo que hace que la comunicación de Teletón se fortalezca y llegue a la gente. Entonces, esto que trae es demasiado importante, Luchi, te agradezco por traerlo, porque finalmente eso es lo que hace que se sepa en todo el país lo que hace Teletón, y que llegue la información sobre la inclusión, ¿verdad? Sí, es que justo de eso hablábamos Chichela otra vez, ¿verdad? De cómo se siente cuando la figura está conectada a la causa. Porque hay gente que te dice, ¿cómo puede ser que vos estés las 28 horas? Y sí estoy, son dos días de tiempo. Es que no puedo creer cómo hay gente que cree que nosotros podemos llegar a cobrar. Le voy a decir, el mejor pago en nosotros tenemos Teletón es el abrazo de ese niño, de esa niña, el gracias de una familia, y no me voy a cansar de decir, por más de que mucha gente pueda estar tirando, el otro día tirando un comentario absurdo en Twitter otra vez, realmente me llama la atención cómo después de tantos años la gente sigue creyendo. Es demasiado fácil, busquen la forma, la averiguar, investiguen, no, sin ningún problema, vayan a nuestra cuenta bancaria, vayan al banco, busquen por la factura, es demasiado fácil de saber si eso se da o no se da. No se da, lo hacemos con mucho cariño, lo vamos a seguir haciendo durante todos los años que Teletón esté vigente para poder ayudar a las familias, ¿eh? Y está bueno poder ayudar a las familias, nos sentimos orgullosos de hacerlo, lo hacemos con mucho cariño, y nos faltan a nosotros horas para poder seguir dando ese amor a la gente de Teletón, y lo vamos a hacer siempre, así que, de verdad, es una causa nacional demasiado noble, demasiado linda, es la organización más transparente en cuanto a una fundación se refiere en la República del Paraguay, y lo decimos todos los que estamos involucrados en esto, porque no vamos a dar nuestra imagen si es que no era así esto, por eso estamos involucrados, por eso somos parte, y por eso vamos a seguir apoyando a Teletón siempre, así que acompáñenos. Bueno, se nos va el programa, Diana va a tener que volver en algún momento, sí o sí, otra vez contra, o sin sí o sí, porque tenemos un montón de temas todavía. Claro que sí, bueno, el 10 y 11 entonces, está hecha la convocatoria. Sí, recordemos las formas de donar para cerrar. Actualmente el código QR está disponible en las redes sociales, con la app de tu banco, ingresas y puedes donar lo que quieras, ingresas también a la aplicación del Banco Itaú y aparece Teletón, así que ahí estamos, esperamos la donación de la gente. Y si quieren más información también de datos duros y demás que siempre preguntan, entren a la página web de Teletón, ahí están todos los datos en la rendición de cuentas, selecciones, una organización privada que hace rendición de cuentas porque justamente depende de la gente, así que si ingresan, les juro que van a encontrar toda la información pertinente ahí. Gracias, Di, por estar. Gracias a ustedes. Bueno, nos aguantamos. A Paulice una razonante, mirá cómo ya está Dragon 5, Fer, se enamoró perdidamente de Fer, así que el amor es parte de esto que es Teletón. Bueno, seguimos nosotros con el programa, son las 9 y 10, nos quedan todavía sin estar natural, tenemos un montón de cosas, ¿a vos qué tenés, Fer? Bueno, yo tengo recomendaciones para todos ustedes también. Bueno, después de todo este lindo momento que vivimos, te quiero hacer la siguiente recomendación. ¿Tenés alguna preocupación? ¿Estás estresado? ¿Te falta un recrecimiento de tu cuero cabelludo? ¿Tenés el cabello muy fino? Bueno, no te preocupes más, descubrí Crescina, las ampollas que estimulan el crecimiento del cabello y combaten la caída del cabello causada por el estrés, la lactancia, la pandemia y otros tantos factores. Es con formulación específica para hombres y mujeres. Crescina es el único tratamiento dermocosmético en ampollas para el recrecimiento y la caída del cabello para uso en casa. Tiene una eficacia comprobada, recupera tu cabello con Crescina que tiene eficacia 100%. Bueno, muchísimas gracias a los amigos de Calmol. Tuviste una noche dura. Yo ayer estuve con la familia, estuvimos ahí disfrutando y obviamente hoy ya me tomé mi Calmol porque es analgésico antiferil y aparte es reanimante. Calma el dolor, baja la fiebre y reanima la tirita de Calmol. Reiniciate más con Calmol, más energía, más cafeína, acompañándonos en el programa. Así que muchísimas gracias a todas las marcas que están aquí en el SNT. Bueno, son las 9 y 11, se nos va el programa. Vamos a SNT natural rápidamente que siga. Ya entramos para despedir el programa de hoy. Este bloque es presentado por Inverfin, para sus electrodomésticos Fama y sus motos Taiga. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Fapacisa, para sus productos Estil, apostando al buen uso de los recursos naturales renovables. Euroimport S.A. Repuestos, equipos originales para vehículos europeos. Copetrol, Supra 95 aditivada. Potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Las nubes del departamento de Canindeyú se tiñen de un profundo tono naranja en cada amanecer. En este capítulo de Al Natural, conoceremos más sobre la Reserva Natural Privada Morumbí, ubicada al sureste de la región oriental. Esta hermosa Reserva Natural alberga hasta hoy en día una variada e increíble biodiversidad. En varios años de trabajo, nuestra producción en conjunto con los propietarios y personales de la Reserva, hemos podido lograr increíbles tomas del felino más grande de América, el yaguareté. Con un sinfín de filmaciones de cámaras trampa que nos dan una colección de varios ejemplares que hasta hoy han podido sobrevivir, representando estos, los últimos caguares de la región. En la Reserva se minimizan los ataques al ganado y se ve como un costo asumido las pérdidas por ataque de jaguar. Esta particular reserva conserva montes vírgenes en donde helechos arborescentes e innumerables arroyos y pequeños ríos son auténticos santuarios naturales en donde muchas especies de aves encuentran un refugio. Una de ellas es la tercina o piririhuití a la cual hemos podido filmar anidando en una pared de tosca roja. El macho de esta especie es de un color azul profundo con el cuello color negro y un barrado celeste en los flancos del abdomen. Sin embargo, la hembra a la que también pudimos filmar es de un color verde amarillento. Otra ave que se puede encontrar en las inmediaciones es el tucán de pico verde o tucán I. Así como también el cuervo real o Uruburubishá habita en la reserva. Una gran variedad de otros mamíferos es la que hemos registrado con nuestras cámaras en áreas de la reserva como pecaríes laviados pecaríes de collar venados acutíes y tapires Es así que comprobamos la riqueza que aún conserva esta reserva. Reforestar es vital para los ecosistemas terrestres y para las personas pues ayuda a la recuperación de cuencas hidrográficas crea barreras contra el viento protegiendo los cultivos detiene la erosión de los suelos debido a que mantiene estables los niveles de humedad y nutrientes en el suelo absorbe las partículas de carbono en el aire en otras palabras reforestar ayuda a potenciar los servicios ambientales que mejoran la calidad de vida de todos los habitantes. La conservación de nuestro patrimonio natural depende en gran medida de la voluntad del sector privado para conservar y custodiar las áreas de reserva es fundamental que el gobierno apoye incondicionalmente a quienes conservan las áreas naturales el fantasma de los taladores y cazadores furtivos en las reservas naturales privadas es una realidad y se debe actuar con todo el rigor de la ley para quienes siguen avasallando cruelmente nuestra apreciada fauna y flora agradecemos y felicitamos a los propietarios de la reserva natural morombí por su gran voluntad conservacionista y con estas hermosas imágenes nos despedimos hasta otro capítulo de al natural natural Este bloque fue presentado por Inverfim para sus electrodomésticos Fama y sus motos Taiga Inverfim, hacemos de tu espacio un hogar Fapacisa, para sus productos Estil, apostando al buen uso de los recursos naturales renovables Euroimport SA Repuestos, equipos originales para vehículos europeos Copetrol Supra 95 aditivada Potencia que te mueve Copetrol, vamos Bueno, nueve y dieciocho Tenemos que despedir el programa porque ya estamos en horario Así que a ver, Freddy, mostrarnos el plato terminado, por favor Mira lo que es esta super casuelita Y lo que ves abajo ¿Qué es? Es esta hora que había hecho mi... ¿Cómo se me dejaron las cabeches? Sí Todavía está impescable Yo lo que veo es piracuada Lo que dijiste abajo Sí, el cartel que nunca llevaste El cartel que estoy esperando todavía Es que no sé cómo llevaste si no entras mi camioneta Ahí está Cuidado, Chiche, cuidado porque se te quema la lengua y sonaste Sopla, sopla, sopla Cuidado Sopla No va a sonar más Así que... Ahí está ¿Eh? Si se te quema la lengua Si se te quema la lengua va a hablar menos Interesante ¿Eh? Qué malo, qué malo Una delicia Que se incendie Que se incendie Un potenciómetro realmente espectacular para hoy lunes Sí Sí, señores Altamente recomendar Gracias Freddy No, por favor Es lo mínimo que puedas hacer Está muy rico Llámalo Ulises ¿No es cierto? Es lo del pescado Sí, cierto Es apodiciado Sí, claro Dicen que Sí No sé No sé Por eso Por eso a Uli le dicen bagrecito No, no, no Bueno Comiéndonos vamos Sí, ya estamos en varios En las 19 Muchísimas gracias Todo por acompañarnos Nos vamos a ir más Gracias Fer Chao, nos vemos Gracias Luchi Chao Gracias Freddy Chao, hasta mañana Chao, hasta mañana Chao, gracias La semana de cada día Fue presentada por Tupiru Bishá 27 años Llenando tu hogar de felicidad Santo Tomás Yerba Mate El primero es para él Con los auspicios de Clan Sol Volvé a sentirte bien con Clan Sol Respira bien con Respidem CBD Fortelasca Un rápido alivio Teme tu futura casa 100% en cuotas Natania Tu hogar en Paraguay Llenando tu locos ه taxad El segundororcliling Tapa Desian Melan 홍 Quero Gracias.